ya está red y estás red y estás red y estás red y para ti que no estoy hablando y saco en serio estás hablando al isaac que bueno pero vamos a compartir en twitter qué pasó va a transmitir bueno no pongas el facebook no no jodas porque no ven porque no Ah, estoy compartiendo en... ¿Sabes? ¿De qué te ríes? ¿No veas que dijo algo? No, no, un amigo aquí... Oye, ¿el gordo qué hizo? Está cagando ¿En serio, eh? Sí Jodate, igualito a ti Ajá, bueno, ¿por qué no quieres que lo comparten...? Ah, ok ¿Qué pasó algo? Ah, listo. ¿Por qué no quieres que lo comparten en Facebook, eh? Eh, quiero privacidad, eh ¿Quieres privacidad? ¿Quieres estar privado? ¿Quieres estar tranquilo? ¿Quieres ser feliz? Sí ¿Y si no te etiqueto? Bueno Por favor, vuelve conmigo esta noche Ya te invité, acepta ¿Dante? Vamos a esperar Isaac Vamos a esperar Isaac No Mira, vamos a poner la gorrita de esta, eh La gorrita de béisbol Ah, eso no pega ni con chicle Oye, ¿qué significará la S? No sé No sé No, prefiero el Bini Voy a utilizar la camiseta roja para que crean que uno es chino El esqueleto O el esqueleto Che ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda tiene mi voz? ¿Me escucho agripado? Sí, te escuchas full agripado ¿Por qué? ¿Dónde lo escuchaste? Porque le mandé una nota a mi amigo y me dijo ¿Qué onda te pasa una voz? Sí, sí, por eso te estoy diciendo que tiene O sea O sea, te siento un barro Ay, che, no sé No sé Me ha empezado a agregar una cantidad de gente extraña en... En Facebook Que no entiendo la verdad, María Ah Cochino Un tal Me ha parido de este Tú hicieron que se limpia Hay que probar, pero juguemos una rápida, hombre No, que ya está, ya está sentado aprendiendo, ¿eh? Me dice que el teclado de... De... El teclado del iPhone, ya me pone... Que Tinder me lo pone con mayúscula y todo LOL Ajá, esperamos al gordo, que juguemos una rápida Ey, pero si ya viene, joda, con esta rechera, calma, que... Le voy a dar regalada ¿Te voy a dar a la playa? No, 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 no Play Player a un amigo que... A uno de los mexicanos Que también juega con un poco de... De juego O sea, a jugar gamer Entonces, pero... Oye, pero que tal es, yo lo he visto y tal, pero no sé No me parece Yo le dije Joda, te lo voy a regalar Para que juegue conmigo y con mis amigos Ay, que ternura Regaló una llave más bien, ya que... no si quieres te la compro pero tienes porque no 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 tengo me toca comprarla oye mamá en la puerta de un señor dices y qué bien qué pasó hoy no creo que hoy te puedo estar en la noche a la noche noche sí claro porque porque no américa porque ahora en la tarde de un lepado y después un texto y mamado pero quiero ir a visitarte ya barro aquí le estás hablando a un amigo que está en la clínica si se ha hecho que puede visitarte yo pues a mí sí te puedo visitar la noche sí o no miércoles pero con quien hablas conmigo con el man con el man h no lo operaron de como es de la triste del apéndice apéndice y tipo no el estudio aburriendo el ip web punto de todo la patilla perra onda Estoy viendo el replay de la historia Hey Isaac, ¿será que ya hay? Oye mamá, en la puerta hay un señor ¿Y si voy sin camisa? No da, voy a saber ir así sin camisa No, así sin camisa Joder, impresionó, fue que en Pantera Negra las mujeres parecían esculturas marica Sí, o sea, la piel súper bonita, así brillante Joder, es que las negras se mandan una piel bien bonita Sí marica, las negras tienen cule piel linda Entre más negras más bonitas Joder, pero y no envejecen porque estaba esta Angela Bassett, una actriz veterana Joder, se veía pelada marica O sea, era la mamá de esta chala, el que es Pantera Negra No marica, eso no sabía, no era mamá de nadie marica Joder marica, a mí la verdad es que las mujeres me gustan O así muy 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 blanca O muy negra así Joder, puta Se me paró esta vaina ¿Qué cosa? Ya sabes qué Ay, Dios santo Ey, culepinta marica, mire ¿Qué vas para? Fíjate que la camiseta roja rechine con el pantalón porque es muy roja O sea, no combina O sea, no combina Pero vamos a pantalón rojo con la camiseta de Waldo No marica, eso sería tronco de Target yo ahí No marica, eso sería tronco de Target yo ahí Cule de ceremonia que está haciendo ahí también Un desfile, como el desfile de moda Haciendo el cule desfile de moda aquí Ah, pero si no se ve tan malo el pantalón rojo veo acá, ¿no? La camiseta negra Oh, ya sé por qué las cosas Oh, mira, 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 mira el cule negro hipster marica Mira, mira, mira Yo sí parezco cule negro hipster Quítate el turbante, marica Así parezco es un empleado de transporte, no sé, de ferretería Juan, yo sí quiero que me salgan los guantes Che, men, pero o sea A mí me podían visitar en la noche también ¿Cómo que no te puedo visitar la noche? Eh, yo tengo un... Vean acá, ¿cómo te regalo? Yo tengo dos llaves ¿Cuál está? No, dos guantes de eso ¡Ah! The Punk, eche transfer maría O sea, ¿cómo era? Trade Trade Sí Ahí está, te acabo de mandar petición de intercambio Eh, a ver, ¿qué hay en PlayerUnknown? ¡Ey, hijo de puta! Al fin ¿Qué? Ah, por ti de los rojos Ajá Ah, bueno, está, ¿sabes? Ya sabes que coge, toma, toma, te doy el crate, ya Compro la llave Si te sale algo bueno partido de mitad y mitad No jodas, bueno Aló Hello, hello Hello Acepta ¡Ey, hijo de puta! Ey, ¿cómo va a mandar? Me pongo listo aquí Echa abajo, abajo de tu cosita, donde pusiste los guantes, listo listo y que listo para el intercambio, ya Ya ¿Qué juego están jugando? Eh, estamos jugando... ¿Cómo se llama? El de Dota, el de cartas de Dota Ya aquí dice que estás jugando PUBG Jajaja ¿Estamos jugando? ¿Qué, hijo? ¿Estamos jugando? ¿Qué, hijo? Artifact Ah, bien Eh, ¿cómo se llama? Artifact Jajaja Nada, no, me parece nada para confirmar, la confirmación es todo listo Nada que confirmar No, aquí sí, a mí sí me sale, enviar oferta Envíame algo Y ahí sí que todo hecho Che, nada, a mí me parece nada que confirmar, ahora mismo no tienes nada que... Ahora sí Terror Fest Entra Isaac, entra Entra Isaac, por amor a Dios, entra, marica, ya estoy aquí aburrido Ahí jueguen sin él Gita, Isamuel es más sabio, dice que jueguen sin él Jajaja Entra Isaac, por amor a Dios En nombre de lo más sagrado Isaac, entra, entra y cumple tu destino Entra Isaac, pasa verga Hey, una de las prohibiciones que tiene Twitch y... Y... Y YouTube Gaming para hacer streaming es... No, no, no Pero espera Ahí salió, culé de ver en gafas ahí, Hopway ¿En serio? ¿Esas gafitas? Sí ¿Cuál es gafita? ¿La que tienes puesta? No, espérate Estas Hey, pero a mí no me ha llegado los guantes Estas, che, a TV yo no me ha llegado Eh, no Mira, culé de gafas Hopway Che, no, pero mira cuánto valen y véndelas No, valen una verga A mí no me han llegado los guantes Uy, che, Berry Ya te los mandé Ya no los tengo en mi inventario Oye, Isaac, ¿cuándo se va a dignar? Ey, la página de Facebook de Nivea Men y Nivea Empezará una relación y en los comentarios Ahí culé poco de páginas de marcas Y ya se los pasa, marega Mira esa mundan, mira los comentarios Sale hasta Eucerin Salen culé poco de marcas ya Ey, ¿podrías por favor dignarte? En abriga de hijuemadre el juego Ya, que es que Culé rey se sacan dos marcas Nivea Men y Nivea han comenzado mi relación Mira los comentarios, mira los comentarios Felicidad, felicidad Qué bomba Ey, Arturo, no tengo que ver esas tres notas de vos Luriderm, llorando Sí, Karen Luriderm Yo creo que responde, gracias Label Sí, sí, sí El amor no tiene límites, Sarai Ey, qué mierda Ay, la crema, agárrenme, agárrenme Vaselina, la vaselina llorando también Es culé rey se sacó de publicación, marega Oa, vivimos en un mundo muy raro Este futuro se está muy extraño Oa, culé rey se, marega Nivea te están poniendo el cuerno con punks Los vi en Walmart Es que lástima que aquí las marcas Isaac, me escucho en tu micrófono ¿En serio? Ya más le dejo el micrófono entonces Listo, ahí me escucho O sea No importa, dale, ready Y le empezó esta vaina Listo, ahí debería de funcionar Arturo se va a ir que ahorita a la noche a visitarme Yo no sé por qué me viene a visitar No, ahí pasé por tu casa anoche Yo sé, yo no estaba aquí Yo llegué como a las 9 Yo estuve ahí como desde las 4 hasta las 9 Ajá, ¿y qué tal? Pagaron, marega A ver si era tu vaporito No, es que ahí es chévere Lo que pasa es que a veces la policía viene a joder Sí, marega Se llevaron los mares en una camioneta ¿Por qué? Porque estaban metiendo marihuana Es que la policía por ahí No le presta tanta atención al trago Porque, hombre, aquí es muy cultural de que la gente haga eso La cerveza de bordillo O sea, aquí no es como... Aquí no es como... Porque vimos... Vimos como... Como... Cule última cena de peladitos pendejos, ya Cule... Tendrían como 3 litros de Sprite Y cule poco de bisolbón Ya Me da que algo así Me da risa Porque es cuando tú ves el poco de peladitos Vestidos modernos Con las... Con las 3 botellas de Sprite Y la bolsita de la farmacia ¿Por qué no les tomaste foto ahí? No, marica, las tenía casi al lado Pero cule risa ¡Cule risa! Cule risa esa mundada, marica Y estaba... Y tenían cule poco de vasitos de comor, ya O sea, se... Se buscaron los vasitos que eran y todo, ya Y cule poco de hielo Y... Como se repartían los vasos Cule última cena No, mañana 12 muertos Por eso ¡Ira limbo! Toma Toma Ya estamos en el avión, marica Repartiendo el í En la última cena No, chat de voz muteado Bueno, ¿Dónde caemos? No me ha cargado A ti, Isaac Ya, ya, ya estoy viviendo el mapa Estoy en el avión No, pero tenía como cule última cena, Artur No, 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 no Partiendo los vasitos Yo me hubiera cagado la risa ahí Yo me cague la risa Artur ya salió No Ya no está... Ya estoy escuchando Me tocó mutear el chat de voz, marica ¿Tú escuchaste la gritaría que tienen unos chinos? No Sí, sí, ahí está gritando Sí, sí, ahí está gritando Ah, ya dejaron de gritar Ah, ya dejaron de gritar Eh, Cruz del Valle, entonces Aquí el Valle del Mar No, mío No me he cargado Te lo he cargado si quiero Ah, vamos a caer en la prisión, marica No, perdón Eso no es prisión Es prisión Sí, es una prisión, ¿verdad? Sí Sí, sí Bueno, ya nos tiró la viola Ya me soltó, pero no me he cargado No, hay FKs, amor Ah, sí, hay FKs Sí Mata a los AFKs No, no, full gente se fue para la prisión, ¿viste? Vamos al pueblito de la prisión No, espérate Voy a matar a AFKs Nada más hay una AFK Hay dos Los tenemos en 3-10 Y si no son AFKs, les encendemos a trompar, si es fácil Viene otro man, viene otro man, viene otro man Ey, ojo, me matan Me maté Me maté Me maté Me maté No Ey, marica, quedé debajo del suelo Ey, estoy debajo del suelo ¿Te podemos revivir o no? No, marica No me pueden revivir Papi, tengo una aquí y ropa en una ¿Qué pasó? Espérate Espérate Tocate Tocate Esos juegos que son de estrategia de matar Y aci te ponen los nombres a mí, ya te matan y si ta Si, claro hijo hijo, pero sigue jugando Bueno, van a Sprpear Agua, puta Qué pasado esto LOL Quedo vivo Tu sabes como ha hecho para que darme vivo Cuye, cuye, cuye A lo bien El juego no entiende que estas haciendo Insider, hazte más vivo mal herido, sin cura, sin nada aca hay un micro ay! ay! hijo de puta! aca hay un micro ay! ay! dame esa mierda! ay! bueno bueno te lo dejo porque te lo dejo te lo dejo ah! pero tu si de huevo! ay! ese te lo dejo fue con un odio es que se me cayo marica baco ese te cayo eh! aca hay una micro-uci te lo tiras puesto, no te diste cuenta? si, pero lo tiraste marica todo un DF por accidente y con el casco mierda donde esta la micro-uci? al final del puente ese joda! que bonito este mapa marica mirate un minuto a ver esto a mirarlo bonito hay un man que cayo hacia allá hacia tres cincuenta asi que pilas yo mate a uno por ahorita ahi esta! ahi esta! para una! para una! para una! hey! me lo quedaron de una marica! no! ese man esta super fácil ese man esta super fácil ya me mataron Arturo levantadme detrás de ti Arturo detrás de ti Isaac hay un man que se me cae ese 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 me vas a levantar eh! ay me doblé el estómago fue el carro? fue el carro fue el carro moned esta por ahí abejito cerca de donde murió si si yo lo vi uy! uy! me dispararon de atrás marica uy! fuck! fue detrás! miro la bala no 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 ese es el modelo que no vale verga vieno 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 por acá vieno por acá vieno por el carro vieno por el carro shhh quita 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 ay! assisi si si esta aqui, esta aqui, esta aqui, esta aqui,ั่is en él quema dos pernos cuanta gente se le tiro matalo, 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 matalo... vieno, amigo vieno, amigo ja He jugado por la caída de pendejas que no tenía vida yo Move Mátalo Juego Arturo en la de verga Me quedé sin bala Bueno, lootea al otro man Ahí está Mátalo, viste Hasta ahí arriba Manuel, hey Manuel, milagro Milagro Ya puedes jugar Yo voy a extrañar, ya le extrañaba la voz a Isaac Yo extraño Yo extraño, yo extraño Yo extraño, yo extraño, pero te extraño Yo también Nosotros también te extrañamos, y mucho Willem no hay que sea muy bueno Arturo es el que no me extraña, Arturo nunca me va a extrañar A mí me odia, no sé por qué Mucha que le raro Y así estás haciendo parte del streaming de Fejorca Uy, ¿en serio? Sí, claro Busca Fejorca en YouTube En YouTube En YouTube En YouTube En YouTube No, Twitch Twitch hoy está petado, María Ok ¿Dónde está el maestro? Ahí, ya lo viste, está abajo Ay, María, que lo vas a trabajar Abre, señor Señor Manuel Dos cositas Señor Manuel Ya entra algo importante Manuel Mira, me mata Dime Ay En el huevo, pila En el huevo Puedes entrar con el portátil No, pero si tú le pides jugar con el portátil Ah, hubo hace rato 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 Desde lejos De la hora pasó por ahí Sí, pasó por ahí Papi ¿De qué estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Es que sabes que estás a distancia No hay caída, marica Ey, me salgo Manuel Si vas a entrar Manuel, si vas a entrar Avisa Estamos allá jugando Estoy prendiendo Marica, con el portátil Para entrar un año Me salgo No, no, no No te salga No te salga Yo estoy prendiendo el portátil Marica, me voy a traer Me voy a traer mi PC para acá Porque no es lo mismo Ah, oye, ven acá Mañe, mañe Dos cositas Uno Necesito ayuda profesional Papi, ¿de qué tipo? No, necesito Manuel, yo también necesito ayuda Pero, espéjate ¿En serio? ¿En otra profesión? ¿En psicólogo? No, sí Una cita con un psicólogo bueno Y de confianza Manuel Sí Ey, Manuel Yo necesito ayuda Con una tarea de bioética ¿Pero has estado eso? Pero, este es serio ¿Oíste? Es que lo mío también, ¿en serio? No, no, sí, sí Manuel Ey, ya vengo Voy a comer A por hecho que estoy muerto Ey, no Me voy a salir Me salgo Ya leí que si tú lo viste Ey, ya vengo Voy a comer Yo no como casi mucho Así que ya vengo No me demoro Yo no como casi mucho Manuel, ¿me vas a ayudar Me vas a ayudar con la tarea de bioética? Con la tarea, no ¿Por qué, hijo de puta? No, marica Te aburro esa tarea Segundo Marica, yo voy a actualizar el computador mío Y sale más barato comprar el computador armado ¿Cómo así? A ver, me explico Quiero actualizar poder procesador y memoria Que es lo que me haría falta Ah, ok Obviamente Bueno, depende Esas tres cosas nada más Pero el asunto es que como están las vainas, marica Es que sale mejor comprar todo el equipo armado Porque las memorias valen un ojo de la cara Los procesadores Intel están un poco caros también Y yo quisiera Intel, pero no jodas Está caribeño, marica Entonces, no jodas Ay, papi Atropellalo Atropellalo, papi Atropellalo Todo tuyo Pues punto ¿Por qué lograste, marica? ¡Arturo! ¡Mierda! Ya, cálmate, Fer Párate, ya papayita, eh Párate, papayita Si yo a toda mierda Cálmate Ey, que falta Ey, maña Entonces, ¿va a entrar? Sí, ya Estoy premiando Ah, bueno Pues sí Para la bola Entonces Marica Resulta que sacando las cuentas Sale mejor compro un computador de eso Y que de CyberPower O de cualquier pendejada de eso Hasta vi una torrecita de él Pero yo decía Ah, si voy a trasplantar las vainas Voy a tratar de trasplantar mejor lo de un CyberPower Que utiliza una guarda ATX No, me empadé Por ejemplo No, no, espérate ¿Va a reemplazar tu tarjeta de video? Ninguno Ah, ¿cómo sí? O sea, ningún computador que vendan Va a venir con una 1080 No, pero es que lo que yo hablo Es sacar la 1080 de ahí Y meterla en el nuevo O sea, dura más Es que un bugar y procesador y RAM Exacto, exacto Lo único que voy a actualizar Lo demás lo vendo Marica Pero que cuando te venden un computador Ya te lo venden también Con tarjeta de video O sea, no creo que te lo vendan así Vendolo a través de video Vale huevo Por eso Pero ellos te lo van a vender Con una tarjeta de video Sí ¿Y qué? Marica Porque buscamos una Aún así sale más barato Sale más barato Marica Bueno, porque la tarjeta de video La vendo y le saco plata El chasis y la fuente Las vendo y le saco plata Los discos duros Le saco plata ¿Sí me entiendo? Incluso tengo una pieza No, no, eso me lo puedes dejar A mí Estoy acá en Santa Marta Y no tengo PC Ay, tu PC, che Lo tengo allá No me lo traigo Ah, ¿vosotros lo traes? ¿Vosotros lo traes? Es más, me lo voy a llevar Este fin de semana me lo voy a traer El otro Porque este me tocó quedarme Oye, ajay, entonces ¿Dónde está el gordo? ¿O Arturo? ¿Arturo? Ni el PC Ni el Arturo se resintió ¿Qué ahí está? Yo lo veo ahí Ah, no, cerró el micrófono Está enputado Está enputado Está enputado No creo Está abodido Sí, 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 sí Está enputado Está enputado Está enputado ¿Y qué mañe? ¿Cómo te ha ido? ¡Mañe! 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 Hola, hola, hola Ah, pues Se peta que está, mañe Ahora sí Y ahora sí Ajá, mañe Entonces 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 nada El otro Mi hermano me traigo el PC Me da miedo, marica ¿Por qué te da miedo? Porque yo aquí vivo En una pensión Y yo paso todo el día En la universidad Y que tal Y cuando llegué No, atacaron la pensión Marica Me pegó un tiro Sí, sí, sí Tienes razón Tienes razón Tienes razón Sí, sí Es Eso es lo que me da miedo ya Sí, es un riego Ah, bueno Porque la otra Que estaba pensando Es que bueno Ajá Que me gaste yo Eh Que 600 700 dólares En esas tres Marica También tendría sentido Mejor comprar un portátil Que me serviría también Ah, no, marica Marica Hay unos portátiles Pues Puta Yo vi un portátil De 25 millones de pesos Ah, no, no Pero yo no estaba hablando Algo de eso Estaba hablando Algo Como una 10.50 Una de una así Si me entiendes Ah, ok O sea Estaba pensando En algo más Rebajadito O sea Tenté que Tenté que Un monstruo No me nada Sino que me sea suficiente Como para Trabajar Para hacer mi streaming Y ¿Cómo se llama? Y Y jugar De vez en cuando Y jugar Ajá Aunque el que tengo Está bien No está mal Pero entonces Te quedé así como Y no va a ser Tendrá más sentido Porque es que Vi un cyber power Tiene un portátil Que te corre Que te corre poco Sí, claro No lo corre A la máxima Pero lo corre Si me entiende No, hace portátiles Poderoso No, porque Es un Core i5 De séptima generación ¿Y qué Acelerador atrás? Tiene dos Una AMD No me acuerdo 430 440 Algo así O 540 Y este Una Una Intel Que traen los procesadores O sea, pero me corre bien Corre Overwatch bien Corre Fuji bien Corre bien O sea Se mueve Lo que pasa es que Lo tengo más que todo Es para el trabajo Si me entiende Para cuando me toca Hacer streaming Porque lo cojo de switcher Pero entonces Hacker Como que diría Si quiero comprar una tarjeta Otra tarjeta de captura Para poder switchar Tres y cuatro cámaras Ya me toca uno Con más meques Yo le metí 8 GB de memoria RAM Le puse discurso de 256 Y está sólido Ah, portátil Sí, claro O portátil Está bien Está bien Pero entonces No quería como que más power ¿Sabes por qué empezó todo esto Lo del computador? Porque En Amazon Hay un cyber power Que viene con una AMD Radio 580 De 8 GB A la verga O sea Joder, culé, hambre Madica Y no es una verga En esa nevera Y fue puta Pero no te desesperes O sea, ni una salchicha Ni un salchichón Ni un queso Hey, mañe, verá Yo comé Acaba de comer Arroz con huevo duro Ay, ahí se voy Pero no hay arroz Mañe Así estoy entrando Pero marica Estoy probando Digamos el primer Tento de entrar En la partida Demora como una hora Pero estoy entrando A una supuestamente Ah, ok Ayer jugué incluso Pero me aculiava Porque está muy lento No estoy acostumbrado A jugar a menos de 60 FPS Ay, que fue madre Ajo Es que sí, es verdad Si no estoy acostumbrado Ah, bueno Entonces Resulta que Ese computador Mañe Con 8 Lo va a robar Era la cantidad de RAM 8 GB Y tenía un core 5 de séptima Lo va a robar Es que la memoria de RAM Lo que me dejó así Lo bueno El precio estaba en 700 dólares Una vez así O sea, estaba Un buen precio, María Y o sea, hay Llega acá Vendo la tarjeta de video Vendo el chasis Vendo la fuente O sea, le saco plata Y me queda la guardia El procesador Y la memoria No, pero ya no tienes Si ya vendelo Ya, si me lo puedes donar A mí Pero si ya Tú tienes uno No joda Pero para poder Estar acá en Santa Marta Cuando esté acá Ya cuando me regrese Te lo devuelvo Bueno, dale Igual si lo compro Ahora en Como en 15 días Más o menos 15 días Un mes O sea, no vas a ser regalado Vas a ser prestado ya No, dale Te doy el 3770 Lo que sea Pero que me estiré Para jugar Pues sí Bueno, entonces Después será Donar solo ¿Qué, Arturito? ¿Tú qué dices? Sí puede Sí, se puede Pues después Se lo va a estar A mi hermano Ey, hermano Ey, ¿y usted Isaac ¿Dónde está? Comiendo Está comiendo Pero déjalo que Vamos a saliendo Del equipo Bueno, dice Que yo como rápido No come rápido Él es un pollito, María Empieza a picar Puta, espérate Lo voy a hablar Pero, María Estoy esperando Es que entre, María Ya yo en 3 Sino que estoy jugando La primera partida ¿Cuál partida de qué? De player Ay, Dios santo María, pero es que En la primera partida Exportación La pena está cargando Todo Me van a dejar entrar ya Dicen que las niñas Solo sueñan Con sorpresas Y yo en la niña Soñan como ser un pavo Arran Madre, veo las casas Como si fueran de plastilina Ya, ya, ya Están empezando a cargar O sea, la vea Así toda Sí, la vea Como si fueran Echida en barro Eso es memoria 4GB de memoria Eso no rinde No, quiero ir otra vez A la nevera Pero ya fui O sea, tú vas a la nevera Y con qué esperanza Tiene ¿Qué esperas? No sé Que se acude A la nevera mágica Y salga algo Un año después Cargan, cargan, cargan Ya, ya se escuchó el baño Cargan, cargan, cargan Texturas Concha de tu madre Dos años después Puta Con este portátil No puedo Digamos Coge armas de una No puedo ¿Y ese portátil ¿Cuál es? Un portátil Lo dije Que me prestó Mi papá Porque Porque necesitaba Para trabajar Pero Para jugar Sirve Pero Player De ser Que player Exige Ajá Me toca poner Todo en full Full Bajo Y aún así Valente ¿Qué? 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 ¿Y eso? ¿Qué? Encontró Una chopito Me lo voy a disparar Para ver Una chopo Nada más tengo Solo un pequeño problema Que cuando disparo Cada disparo Que hago Me congela la cámara Oye, veré que Una pregunta, Mañi ¿Qué estás haciendo Allá en Santa Marta? Trabajando En la Universidad En Matalena ¿Estás de profesor? ¿Qué? Algo así De todo ¿Cómo así? Puta Como Algo de tu cargo O sea Algo de profesor Algo de psicólogo Ey, Isaac ¿Qué estás comiendo Con pitillo ¿Qué? Puta Algo Colgo el Colgo, colgo, colgo Colgo, colgo Con lo más que nada más Yo ya voy Y por puta Y colgo Ajá Depende de que De que tan difícil Esa la pregunta Que es difícil Ni que nada Alguna pregunta fácil ¿Qué pero es que Bioética Suena como que Ética Ética Profesional De biólogo ¿Qué? ¿Qué? Ey, güey Che Ah, no sé Lo que suena Bioética Ey, tú sabes Quien es Peter Drunker Drunker No No, no sé Che ¿Cómo no vas a ver? No, no lo sé No lo conozco ¿Se llama psicólogo O no es? O joda Bueno ¿Qué es el man? Antropólogo ¿Qué? ¿Qué onda Esa de Tengo que ver Buscar No, no lo conozco Fácil Pero ajá Si puedo dar una respuesta Así la mundada Que diga Pregúntame por Sigmund Freud Por Skinner Por Parlov Ok A ver si los conozco O sea No tienes idea De bioética No No Es que En psicología Eso no tiene que ver Con la psicología Bioética Bueno Esa mundano Tiene una verga Que ver con la ingeniería Del sistema Y ahí está Y bueno Para que veas Tú como está El sistema educativo Colombiano No vale mundas Si El sistema educativo Si El sistema educativo Colombiano No vale huevo De clase Pa' vos Amarica Más Ey William Ey William Ah Tú te verás Que no estás Che William Tú no estás en Hombre No estás en En soledad Ey ¿Y están por aquí gente? Ey Vieron la balacera Desde esta mañana ¿Y? ¿Dónde? Por el patinódromo No sé cómo fue el cuento De... Y quizás No escucho gente Acuérdate Escucho gente Escucho gente Escucho gente Ahorita Si En el que estáis parando Ven maldito Ven Wow Otá culé Fogaje el portátil Ay Que se apure El gusto Asustate Me parió Gracias que me dan un ataque al corazón En serio Ey En serio No que estoy aquí Hay un me escondido por aquí Me cagué Marica Che Si yo soy un cagado Uff ¿Dónde está ese perro? ¿Dónde está? Parece que mi coño va a entrar Y anda Y se que Y si 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 Y se va moviéndole la vida Arturo Pupsi Pupsi Ah bueno Entonces Con respecto Tu ayuda profesional Cuando vuelves tú O conoces a alguien de confianza Vuelve el otro fin de semana Pero depende del caso Te puedo atender yo Te puedo recomendar Alguien No sería recomendable Que te atendiera yo Porque ya tenemos una amistad Ya Pero No porque no es para mi ¿Y para quien es? Eh Psicólogo infantil Ah bueno Ahí sí Me tocará Contarte a alguien Ahí ¿Eh? Ay Hola 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 ¿Qué hacen? Eh Tienes una voz Tienes una tronco de voz Marica Me gusta No se le está metiendo audio de nada Se los parlantes se escuchan ¿Ya? No Ahí no se ve nada No Nada más tu voz Tu hermosa y tu hermosa Y tu hermosa Y tu hermosa Y tu hermosa ¿Va Hugo de negro? Es tu baronil Estoy en Puggy Pero Silencio Silencio Puta Hay alguien aquí Levanta la bala Se acarga Uy Es que estamos tratando de jugar Pero nos falta Que Manuel termine ahí O que Isaac vuelva Yo estoy aquí en el lobby En el Bueno No se A ver acá Porque Puggy Lo deja jugar En equipos de 5 De pronto se complica Porque a Puggy Le gusta en 4 En 4 En 4 En 4 En 4 En 4 Voy a echarme Un solo ahí Pues si Tienes que ponerla Calentar primero Que cargue las texturas Maña y termina Rápido Hombre ¿Dónde está ese carismunda? Hoy me mata Yo lo mato Ah, ya lo vi Verga va a lejos Yo creo que el que escucho Lo escucho aquí cerca ¡Bum! ¡Ey! ¡Dale, mire! ¡Paris! ¡Ey! Cuando uno está concentrado Si no hagas eso Y huevo Pero te concentrate rápido Creo que están a cazarla A usted si almuerzan tarde Y Ya yo almorcé Este amor está defendiendo A mi papá el muerto A esta yo recibiera Yo estoy haciendo streaming En Facebook Lo vas a ver ahí atrás ¡Glorian! ¿Qué? Si miras el streaming mío En YouTube Vas a ver a Samuel Atrás de mí jugando ¿Atrás de ti? Sí Ah, pero no sé ¿Dónde está? Yo tengo el PUBG Y estoy en el lobby Sí, pero bueno ¡Ey! Vá, guys Arturo ¿Qué? ¿Y si jugamos con Adrián? No, no, no Déjenme primero probar ¿Qué es lo que pasa aquí Con esta mierda? En cuatro paredes En cuatro caminos En cuatro En cuatro En cuatro En cuatro ¡Silencio! 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 Tengo alguien aquí ¡Silencio! 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 Me vieron por la espalda Maldito ese ¿Por la parte baja de la espalda? ¿Dónde deja de llamarse espalda? Es listo Ya estoy listo Bueno, ya es listo Vamos a invítate ¿Qué? ¿Tiene cosa? No, aquí Es que está ¿Vas a jugar de verdad O vas a probar primero, negro? No, estoy probando Estoy probando Lo más probable es que me aburra ¿Por qué esas esperanzas? Ah, porque yo conozco este juego Y su... Pero ten fe en ti Ten fe Ten fe Su cámara lentez Pero ten fe en ti, Adrián Ten fe Invítame Ah, no te veo Se actualiza Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ay, qué bonito Bueno, falta que el mamahuevo de Isaac Y lo digo por su nombre Este... Se digna en aparecer En cuatro En cuatro En cuatro En cuatro Ok Ahora no es solamente Demasiado sensible Sino Aparte de todo Espera, invita a tu puñado mientras Eso es lo que le estoy diciendo Pero tengo que No, yo sé que me voy a aburrir rápido Ey, ey Carayverga Salte esa partida Y ya Espérate un momento Entonces Vestíbulo Aceptar Ok, pero entonces Tenemos que salirnos todos Del equipo Y dejamos a Isaac solo Ay, eso le va a dar una felicidad a Isaac Arturo Configuración ¿Dónde está la sensibilidad del mamahuevo? ¿Dónde la pusiste? En los ajustes La pasa Configuración hacia control Sensibilidad general Fue la que tú subiste, ¿verdad? Sí, general Vamos a ponerla en 60 Ey, mañe ¿De qué equipo estás? Ah, estás en el mío Negro, acepta Ya acepté Bueno, falta Arturo ¿Dónde está Arturo? No sé Arturo ¿Cómo? Salta del equipo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque vamos a jugar con Adrián Ya que el gordo no está Resolvido No aparece Pero Adrián se va a aburrir rápido Yo lo conozco también No, yo nada más Me matan y ya En cuatro En cuatro En cuatro Aparte que estoy con los controles Estoy dándolo con los controles Por default Estándar Exacto O sea que me hará Cublear Redditos Gracias Por fin Tenemos como 20 Tenemos como media hora Está aquí sentado esperando En el Yo creo que todo El cúlido es manícón ese Oje macho que llegó ahí Ese es mi cuñado Ah, verá, mañe ¿Tú te lo conocías? Adrián, Manuel Manuel, Adrián Hola, hola Que si yo lo conozco ahí ¿Tú lo conoces? Sí Sí ¿Eh? No era el otro mondano ¿He que? No Ese es Luis Carlos El gordo Son hermanos Son hermanos No, hermanos nada No, hermanos nada Ah, el ángel No He's pushing that Shut up Shut the fuck up Jory Jory, Jory, me惹, me惹, me惹 What's the name of the T? With T, T, T ayo 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 Después que todos te van a morir apareso bueno donde es la vaina? ok, banheque estamos los 4, solo vivo un pochinkazo yo vivo con un apartamentazo no hombre pochinkazo no joda pero porque apartamento está listo cuando ya se tire uno ya arturo te dices que te dice tu corazón yo lo sigo los apartamentos de esos que son unas haches y al punto verde vamos a hacerle caso a manuel porque tenemos rato que no podemos comer a me caso me chamón vaya ya se tiraron y ahí voy volando son los apartamentos no sí por dicho algo y que está la brújula arriba y ubica la marca verde y va no vamos sólo nosotros un montón de gente y que monda 100 el señor de risa esa verga eche el de la izquierda lo es este y que monda power monda power 5000 negro que ahí te cuidao marica cuido que te vas a golpear feo arturo mata 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 mientras los edificios míos dejan de ser plastilina cúbreme no cayó nadie ahí con modo cúbreme adrián las puertas salen con F sí ya sé están dando ese plomo de una vez y yo no encuentro nada yarrr oscitas esquidas esquidudo Geeor es pá un Stone puro zur angle ca Bestia, primo, bestia. Bestia, primo, bestia. Yo apenas acostumbrándome a estos controles, primo. ¿Quién está arriba? Yo. De este mismo edificio. Sí, aquí hay una escopeta si la quieres. Negro, aquí, aquí, aquí. Hey Arturo, te estabas dando un trompado ahora. Negro, aquí hay otra escopeta. Espérate, espérate. Yo quiero armas de tiro, de largo. Tengo que matar a Arturo. Voy a ayudar, ¿por qué? Vamos a mandar. Vamos a ayudar Arturo, vamos a ayudar Arturo. Ya me va a matar. ¿Cómo es que cambia uno él? Arturo, ¿dónde está el man? Pues yo creo que anda me mató ya. Aca. Subfusil Thompson. Esa mierda aquí. Matate, directo. Sí, 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 lo maté. Te murió de una. Sí. Joder, hasta supresor de sniper, marica. No joda, imposible jugar. Qué puta. ¿Eres tú el que está abajo, mañe? Sí. ¿Qué vio, Isaac? Listo, estoy de vuelta. Te invito. Espérate, espérate, que estamos en un round rapidito. Bien. Estábamos cazando a los que mataron a Arturo, pero no encuentro a los que mató a Arturo. Sí, Arturo, quizás juega a comer y regresa sin energía. Para que veas. Se vio ahí, Isaac va a venir recargado. Vengo lleno de energía, vengo. Mucha, mucha energía. Vengo con ganas de acabar con todos. Pero, mi negro, ¿qué es lo que te pasa? Porque, o sea, yo jugué ahí ya y a mí me parece que el problema que tú tienes es de pantalla. Llega un momento en que todo se pone pa, pa, pa. Hola, hola, Adrián. Hola, hola. Arturo, que me vas a invitar ahí. Espérate. Un café. ¿Dónde está, Arturo? Bueno. Saca un café. Bueno. Bueno. Espérate. ¿Dónde está el otro chinihue puta, Mañi? El que mató a Arturo. No lo encuentro, Mañiña. No, estoy Arturo el que está corriendo por allá afuera. No, yo estoy aquí adentro. Yo acabo de entrar a un edificio... Que creo que está... ¿Quién es el...? Ah, perdón. ¿Dónde es tú? Oye, yo he levantado a la temana. Ey, pero ¿por qué eres negro, ey? ¿Por qué me dan ganas dispararte? Oye. Jajajaja. Que juliazo. Buen ratista. Vamos a, marica. Este round tenemos que terminarlo, marica. Vamos, vamos, vamos para la grifetera. Vamos para la grifetera, marica. Pila, pila. Sin miedo. No fear, pila, vamos. Como las camisetas, pila. ¿Dónde es? Es como en el cole ¡Ay! ¡Ay! ¿Te están disparando? No sé quién fue ¿Me están disparando? A mí me están disparando pero no sé si fue alguno de ustedes A ver tú pero yo no quiero la gorrita Quiere esto y que está apuntando para allá Igualmente gracias No, 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 estoy mirando para ahí quién le estaba disparando a Adrián Yo no tengo esas malas mañas como otros Si tuviste alguien me la enseñaste ¿Con qué es que se agachó uno aquí? No sé Niña la mi negro pero estás Marica estás mal Vente para acá para el edificio hombre No veo a nadie Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira como la tengo Mira por cuatro, silenciador Marica, me falta un extended mag Marica, ay por puta Malparido Vamos, 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 vamos ¿Qué hacemos, marica? Vamos, vamos, vamos acá Eh, cuchillo Eh, cuchillo Eh, cuchillo Eh, cuchillo Maña, ¿dónde estás? Estoy acá en la casa roja ¡Joda! ¡Negro! Pero Parica, si tú no me ves el nombre No te vi, sino que me di la vuelta Sentí los pasos y volteé desde una vez ¿Serio, eh? Ah, pues ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me disparó en el pie No te di, no te di, no te di Sí, negro, pero eso está bien ¿Eso qué fue? Maño, fuiste tú Tal vez No, aquí no hay una mierda Jajajaja Jajajaja Y Arturo, ¿de qué te río? Yo me quiero reír contigo Ey Joder, estoy Sykes Eh, mirad esto conmigo Ay, curácelo Ven, ven, vamos, negro Vamos, pon de mañe, mañe, pon de vamos No, ¿sás para ponerlo? Sykes Yo no sé, estoy corriendo por aquí Tengo bala, necesito bala ¿Bala de qué? El 7 Ok ¿Vale el 7? Sí Ven, 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 ven Te doy Te doy un 90 ya Ahí tienes Nos vamos, pues Bueno, pon de, pon de que vamos para la zona Vamos para Pochinki, marinha Vámonos corriendo para Pochinki Ajá Me gusta, no, no voy a la banana Crepetera que hay afuera Esa es la Crepetera El bombardeo, marinha Eso, vamos, vamos a correr por ahí Moto pero de dos puestos nada más Vamos a buscar el carro ese que está cerca El bolito este que está al lado de Pochinki Al lado del colegio Moto de dos puestos, andrá, viste Échete aquí a un lado de la carretera, ve Está al norte Está al norte Está al norte Jorian, Jorian, vete Jorian, Jorian, Jorian Vete, vete con un baño Jorian 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 Vete con el carro por ahí tirado Ye cahn Jorian planet Jorian Jorian ogen Jorian 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 ¿Ya está vacío? y ya esta ya ya agarro una rulo que paso loco que paso verga que paso alo ah ya ya volví me habia ido pero ya volví donde te habia ido osea me habia ido la imagen ya hay una verga ahi Fer pero ponte por lo menos un casco de moto ahi es carro 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 lo escuchaste mañe si lo escuche pero no se donde ah esta ahi adelante ya lo vi por donde? en 235 para allá uy papi hay gente aqui adelante donde? aca en SW meñones vamos pila 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 que buena la guerra dijiste SW si south west si para 200 para aca los tuneles ah esos tuneles no funcionan tu estas aqui no no tu estas ahi ya funcionan los tuneles si se meten hasta la entrada bueno ahi es tunel pero si funcionan ah no? eso te metes por ahi hay como un bunker abajo no 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 esa entrada esta tapada es otro el shelter es el que funciona en esta casa creo que hay gente asi que nos van a reventar balas ahi si! ahi no! donde donde? en el techo arriba arriba en el techo en el techo eh puta puta voy a morir voy a morir loco voy a morir no 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 esta bien esta bien esta bien no bueno que hacemos que se me había pagado nada hay man aunque sea se asoma uno en esta verga con doble con e y q el man que está en el techo se la zoné vamos a hacer diálogo el man cuando vio que le di en la cabeza el man se bajó estate atento abajo venga pues si pero alguien tiene que cubrir eso es mondado creo que nada más se salió creo si 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 se salió uy mondado a ver me dispararon desde donde? si lo estoy escuchando está como en 260 pero está lejos oiste que nos metemos ahí ay hijo de puta que? me casco a mi el que fue si te casco me bajaron ven 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 arrastrate hasta acá ahi vienen ahi vienen donde? aquí aquí mira en el sureste sureste ya lo vi ya lo he visto detrás tuyo ahi viene otro fer 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 ojo me mató me mató nos mató voy a comprar una tarjeta de video no lo he dicho voy a cambiar computador también voy a traerme computador porque con esto tampoco puedo ah si jugando negro no no ya bueno salte el equipo no voy a ir como me salgo lift team abajito cámara de muerte si si estoy en directo hijo todavía espérate ahí el man tenía una mira desde una casa desde una casa ya vamos vamos a hacer equipo pila espérate que estoy viendo como me mató el man me vio asomándome las razas ahora la verdad es que me parece barato el tiro cuánto cuesta 900 mil pesos ahí me tumba que marca el que te llegara por facebook ahora búscate un patel philip para que veas el philipo loretti para búscate un patel philip para que veas esa bondad de costa como me salgo el equipo no cierro no salir del equipo no importa salte de mañez salte del equipo salte del juego bueno aceptar como me dijiste Isaac, Patek, Philippe Patek, Philippe si se lo hago el amor hablamos pues dale mi negro besito chao mira Arturo mira whatsapp hey Isaac Arturo armemos equipo pila salganse mañez ya me salí ok no hay que no 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 se me lenteja mucho no yo me salí como así joda no puedo jugar ayer pero juguemos si se para reino un rato ponenlo por favor no exacto está todo el logo pero que no va a ser que además y el escalador vamos vamos a ir creo que puedo encontrar creo que puedo encontrar la otra exacto no tú te dejas pillar y no vales mondar si jugamos si jugamos minecraft si jugamos age o empire minecraft age minecraft me dale ready esa onda hueputa mañez entra mañez entra 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 dale manuel entra que te pasa marica no veo una mir del pc hasta que se explota pero 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 para reír no si marica pero yo no me quedo reír como se va a ganar una juguemos age o gota el juego que el tpc corre y y no marica mejor si ven ven y juega con nosotros porque no te llegaste el pc el otro me la quiero otra ella ahí lo dice que fox salón que ufadas jules es tuyo o sea técnicamente ya está lo correcto sabes que isaac vive sabes que manual ya te una caja el computador metelo en una caja así enciérrate en una cule cabina de metal y le pones como 10.000 candados a esa bondad por si se llevan todo el apartamento lo se lleve en el pc bueno mala idea es verdad ay entonces 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 pelé pígame tt no puedo vamos hemos entrado acá nos dos no hombre puchi ven vengame puchi no 4 arturo la encontré pero viendo las fotos no es comparación ya nuestra ya espérate espantayazo ábralo maña ábralo 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 no me es que marica demoró un año estresa estreso pero juguemos entonces algo pero es que Dota no marica Dota no lo entiende innecesariamente complicado pero no age vamos a estar la bondad huevo yo no estoy diciendo que sea bueno sea malo solamente digo que es innecesariamente complicado pero porque no lo entiendes marica entiéndelo para que veas que tú dices ah está bien no ah pues hey jugué Dota primero que tú así que no así que chupala no lo quería decir así pero ya que lo ofrecen Dios mío arturo las que encontré la verdad es que no va a ser ready 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 isaq ready está bonita isaq la tova está bonita hey what the fuck si 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 hey ese man no es si ese es chiran le está mostrando el video de andrea bochel donde está con andrea bochel y lo ve con cara de ojo con carita de pan enamorada no 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 manuel ya descargaste la actualización de dota manuel si ya y que es culenado arturo arturo si eso he escuchado que se me ha culenado pero es culenado ha sido no así chiran es como de la estatura de farrell y farrell es chiquitico que eres farrell bueno arturo ya solamente hay un gran bueno hay un bueno hacia el ojo yo digo que la primera si pero ahora te voy a escribir el gran problema de la primera sida no 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 eso es un problema y usted que carajo se cretean en urizona eso es un problema oye está loca eso ya es un peligro yo prefiero yo prefiero la vida o sea es culen es culen te contrasta demasiado a sí mismo o si morica pero yo creo que le puedo intentar borrarlo primero me explico eso es muy difícil aquí aquí tírate pues ahí no me está cargando pero creo que lo que hay en un momento a mí también te toca cerrar el juego y volverlo a abrir o sea cierre mata no mata no mata o con administrador de tareas si marica no se deja cerrar administrador de tareas te voy a matar me ha parido no joder saco no sé qué decirte marica hijo Sammy hey ya no tiro esta vaina estoy cayendo con Isaac estoy cayendo y apenas estoy abriendo el juego y vas a caer en el agua a ver duro leo a ser no joder saco es muy es la diferencia es muy Isaac vas a caer en el agua va a caer en el agua ahí no hay eficaz no hay eficaz pues Isaac te digo lo que te voy a decir te lo voy a decir pero luego ya sé ya sé lo que te voy a decir ya mi amor ok papi abre este pleno hombre ahí salí del agua sí pero muy guay y mi personal se está ahogando listo ya era ángel bien listo hay un man ahí en ese pueblo Manuel por qué le vas a hacer tu supercomputador no yo estoy con un portátil y dónde estás estoy en Santa Marta y esa vaina trabajando acá uy y de qué estás trabajando oye gente de psicólogo pero dónde en la universidad de Magdalena uy y qué estás qué haces o qué a culo de pocone de nada profesor qué hey Manuel tú serías el típico profesor que le pasa la materia a otra vieja por porque el de madre no va no responde y que pa que ni ni pa que te pregunto bueno no me pregunte mejor hey bro Manuel ven acá Manuel ¿estás el profesor? sí doy clase hago seguimiento de toda mierda está bien ¿y cuánto pagan? no más pasó sapo sapo ah está bien no no pagan tanto pero está bien ahí viene el caso ah bueno Santa Marta hay que al lado no nos podíamos volver a ver hora y media hora y media me voy me ven o sea que ya tengo ya tengo dónde quedas me ven dónde quedas si se está pensando a ver a ver papi vente lo vemos aquí los dos juntos y está en el apartamento está donde mmm atención aló pero que tan grande yo soy muy exigente está en el apartamento no se escucha la cama es pequeña para los dos che apretadita y no en el pico precisamente anda mmm una cucharita pero ven acá está en el apartamento omerol si no una casa sino que está rindando cuartos ah bien 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 ah es un pensionado claro y que no jodas una casa y ser pensionado como es ser pensionado toca lavar la ropa y todo eso mundo hay pensionados que te cobran a lavar la ropa yo lo que hago es que me llevo la ropa para la ranquilla todos los fines de semana y te la daba a tu mamá te la daba a mi tío hotel mano te lo dejas maringue ah maringue es el hotel que jamás puede abandonar ah tú sabes que es patético que encontró una mira por cuatro solas lol pero porque yo vengo en el hotel en el hotel en el hotel esposa ya en el hotel en el hotel mija hey marica en la zona ya eso está luteado Isaac así que ni nos molestemos ahí está Arturo ya habrá arrasado Arturo lo guarda en la zona vamos a ir a ella busca un carro o sea ya me o sea ya me o sea ya me o sea ya me ya me o sea ya me no mira ok mira Isaac si me miras atentamente estoy detrás de ti vas a ver que es más patético que encontró una mira por cuatro sola si es una ballesta no encontró una mira por cuatro y solamente tener una S12K para ponérsela lol quítasela quítasela porque te puedes enredar quítasela quítasela por la S12K de cuerpo a cuerpo la S12K está rota la tengo que coger se me vio pues ya le tengo compensador o sea sirve de algo joda la S12K con compensador es una es full mortífera y se le extiende bastante el la S12K con extended es cool y hay una loca marigue es mortífera mortífera es una vaina loca es una sola ¿verdad? como yo aqui tan rapido? hola isak isak wey contigo asi con la escopeta cazando al negro ese corre al negro hips que cazemos al al negro hips al negro beta ay ven acaso es una persona si señor es una persona tu lo viste tambien verdad esta detras de la piedra esta de la piedra en 125 yo tambien vi algo corriendo y yo dije che sera algo del juego no 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 yo vi algo por ahi atras no yo vi por la piedra que esta en 125 en 130 ajah no joda sabes que soy capaz de bajar hasta alla y mirar maniquem yo vi por alla por alla desmovi la mano y todo por por norte por norte por norte voy por norte una vaina quieta pero no se que era este juego si me gusta vale al principio te acuerdas que me parecia una caga evan paso por mi pero me vas a dañar las llantas de las motos joda tu tambien casito mareca ey 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 oh re negro sabes que cara verga pule tiro y eh verga se 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 ojala se estrelle estaba en esta malhecha porque no tiene peso en la parte de la derecha Debería responder al peso de hacer balance si alguien se monta, es inestable si no tiene a nadie más montado, pero si tiene a alguien sentado al lado, debería ser más estable Pero igualmente se le voy a agarrar el peso a esa silla, que eso no pasa, se ha levantado hijo de puta abrupto Si, pero si tú te montas solo ahí, obviamente va a estar desbalanceada Ajá, eso es verdad ya, pero no está allá Hay alguien más Hay aquí un casco por dos por el que no tenga Oh, que hijo de puta marica Más patético que encontrar una mira por cuatro y tener una S2K Adivinen ¿Adivinen? ¿Qué? Encontrar una mira por ocho Yo no tengo rifle, estoy con mi escopetica Maldinga sea, madre mía Bueno, nada, el que coja el sniper, el primero que coja el sniper le doy la mira ¿Qué pasó? ¿Vas a buscar un rifle a dar un rifle? ¿Qué pasó Isaac? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Tú tienes un punto rojo? Ey, ya les puse el reto, ya les puse el reto El que busque una sniper le doy la mira por ocho Y después tiene que ir conmigo a un baño Y bueno Ey, necesito hablar del nueve ¿Quién? ¿Quién va a ser el amable? Yo tengo quince, no sé Acá estás de ahí ¿Quién necesita hablar del siete? Me encontré Yo, yo necesito tener una Acá Ven, trágame Bueno, ya te traigo Ya te la llevo Traiglas Ya te las traigo Traigo o traigo Traigo Debe ser traigo Ajá, dámela Sí, gato ¿Estás...? ¡Saxaxaxax! ¿Qué? ¡Dámela para! Ja ¡Dámela el duele ahí! Ya te tiré Rote ¿De dónde? Rote copa Las que te tiré ¿Dónde? ¿Las tiré? ¿Te tiré quince? ¿Dónde? Mira, acá hay del nueve, mira Pero ¿Dónde te tiraste del nueve? Acá arriba Puta cachón Estás mamándome gallo ¿Dónde están las del nueve? Acá, mira, ahí, ahí Ey Estoy ciego porque Soy un energy drink A ver, ya le vi las balas Ahí tengo los gráficos Ahí tengo todas las miras básicas ¿Quién quiere? Ya tengo todas las miras básicas Una básica Perra básica Perra básica Perra básica Basic bitch Tengo una micro usi Tengo una micro usi Tengo una micro usi Eh Pues te jodes ¿Qué qué? ¿Qué qué? Pues te jodes Hijo de puta Ven, ya Ven, hombre Quítate Mira porque ya Arturo ya por Ya 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 me dio por lo que a un día Marica No es mi culpa que sea una perra básica Sabe que este Este edificio no me gusta, Marica Isaac ¿Por qué? Marica Marica, porque no puedes tirarte por las ventanas Ya puede ¡Suscríbete! ¡Ey! La voy a dejar aquí Ojo porque puede aparecer gente de la nada, se los recuerdo Ah, es verdad Ey, ¿quién quiere casco nivel 3? ¿Quién quiere? Si Puta, no me cae más, no Casco nivel 3, marica, hasta aquí lo... Isaac, aquí hay 9 milímetros, aquí hay 90 balas de eso Ok, Arturo Ahí lo marquean en el mapa, ¿viste, Isaac? Está arriba, en el piso de arriba Arriba, en el piso de arriba, sí señor ¿Dónde? ¿De qué lado? Echa arriba en un bañito, ey Ah, ya lo pide, uy, que es nivel 3 Milagro Arturo no lo pido Vale, parió porque ya tiene seguramente No No, seguramente tiene No lo necesita Ya No lo tengo, sino que Tu blepaba ya hasta allá Ah, bueno Y así me pego el recorrido Echa en acá por un casco nivel 3, ey Echa en acá por un casco nivel 3, ey Echa me lo game ellos Echa no Igual Igual Isaac lo puede Lo, lo quería Entonces, la misma verga No íbamos a perder amistad Vos hijuepu La pudo reí mucho Estoy Estoy con gripe Ey, ven acá las flemas ¿De dónde sale mi cuerpo? De los pulmones Eh, no, eso es pus O sea, son células De bacterias muertas Pero de donde sale ya Te lo estoy diciendo si pero donde se esta generando o al fin una malparia aca despues de 2 horas de estar buscando algo decente necesito un compresor y esta aca me queda firme una compresor un compresor tu tienes una boquilla para tu microusi si tengo un compensador de microusi tu necesitas compensador para rifle de asalto si yo tengo uno echelo para aca ahi vamonos ahi vamonos 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 no encuentro rifle de asalto vamonos vamonos tu corre corre la moto la moto la moto la moto arduro quédate quieto espereme espereme espere a ese corre ni un mismo rifle de asalto ay me estoy tomando la gaseosa en movimiento si no se puede mira yo me estoy tomando la gaseosa en movimiento nooo no sabia osea ok mientras arturo se mantenga en linea recta si se puede y y y y y y y porque el juego está tan mal programado que comparan las X y las Y por separado para saber si estás quieto seguramente y no las dos juntos mira un buggy a la derecha acelera, nos disparan acelera, acelera, nos disparan estoy acelerando acelera más duro ahora quédate quieto aquí porque nos vamos a vengar o no? no porque teníamos alguien a la izquierda también está bien pero eso parece un full en noob porque uno no puede disparar a alguien en movimiento yo digo que echémonos para acá para azul no, si, al azul, pero no al azul, azul, hay high ground, Arturo al azul, al azul no, 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 ni siquiera al azul, aquí, aquí o acá yo digo que aquí es high ground pero mira la zona, mete algo dentro de la zona ahí está dentro de la zona espérate que esta zona aquí es full de peligro yo digo que azul, Arturo, mira azul pero donde haya en edificio pues necesito encontrar un sniper vamos a estar en... tú estás viendo el mapa, Arturo? si míralo ahí míralo nos volteamos y me ponga... déjame un segundo nos vamos a voltear, nos vamos a voltear, marica nos vamos a voltear no puedo, no, no puedo no vale más bien, vamos a voltear aquí esto parece que no está lo mismo tú para que me haces marcar me baje, marica me dije, no, vamos a voltear aquí yo voy a decir, marica no esperas que la moto frene hey, necesito balas del 7, marica yo tengo balas del 7 no necesitas balas del 5 encontré una mini 14 no ah bueno me la voy a dar sombrero, marica ya encontré balas del 7, gracias Dios que gracias Dios mmmm... pf... una... encontraste una mini 14 si joda, será que... papi, ya le sample a la mira por 8 dame esa mini 14 ah bueno bueno, entonces toma el compensador de sniper y dame el compensador de rifle dale, toma aquí está, yo lo tengo, eh toma compensador de gira mira, tengo esto esto si quieres esto eso, bien eso le sirve a tu vainoso si tengo 15 balas del 7 no, no me sirve a mí yo voy a quitarle eso se cae y voy a caer con la mini 14 a la mini 14 a la mini 14 a la mini 14, no le sirve no le sirve no porque es no sé, será porque es un... un sniper es un rifle de asalto pero ese es un... ajá, yo te acabo de ver un compensador de sniper ya lo cogí ajá, se lo pusiste ajá, se lo pusiste si, se lo puse eso es porque dices que no sirve y por qué botas el med kit ¿cuál? aquí es el cule med kit gigante ya lo cogí no un first aid kit un med kit ya se lo cogí se lo cogí señor, es 155 la balacera no, yo tengo mira por 8 donde está es 155 no saben pero se escuchan vamos a poner Arturo vamos a poner Arturo Arturo tiene más high ground que nosotros pero atentos a los lados recuerden que estamos en una ciudad uy, vamos a la fortaleza marica, a la que no hay fortaleza estamos en una ciudad si, allá estamos en una ciudad y aquí puede llegar mucha gente en una ciudad en una ciudad una ciudad esa y lo podemos si, Manuel, estás ahí si, Manuel, estoy aquí nosotros lo estamos streameando Manuel lo puede ver en el streaming si, claro si, si, yo quiero pásame el link ¿dónde? acá es Fejorka Fejorka en Youtube Fejorka Fejorka, si si, claro uy, dejé la puerta abierta hay, hay ¿dónde? esa monta es aquí al lado ¿no estás escuchando? si, eso es aquí al lado esa allá en el fuertes allá arriba en el fuerte vamos un poco ordenadas, cara verga marica pues las únicas casas que hay aquí por las que no hemos estado allá, mira ahí arriba ahí arriba dulce verga Arturo te contagié ah you have AIDS now fuck ya que voy a seguir Arturo nada más tiene un problema ha sido eh, pero ven acá cuanto lleva de retraso al directo ey, vamos aquí ya están mero ey, ven acá que cule ey, no voy a venir eh ay, ya hay una vaina invisible que no vas a subir, marica no sé como un montón subiste tú ey, eso está aquí al lado vengan ey estamos llegando estamos llegando hay una vaina invisible literalmente que no vas a subir a ver, tú estás dentro de la casa esa pues sí pues ok yo encontré un casco nivel 3 aquí culo así peñal todo uy, eso es aquí al lado marica es aquí es la casa al lado bueno, ¿quiénes tienen sniper? ya lo vi, ya lo vi ya lo vi, no se no, no sal no salgan nadie, salgan nadie, nadie ¿dónde es Arturo? coordenadas, coordenadas, coordenadas en la casa del lado, en la grande en la que parece un pico, un cono una onda de esas ¿cuál? está ahí en el techo el man ay, espérate ahí que casa tú ah, ay ya te vi está en la ventana puta pusiste tú a la mitad te voy a tirar una bomba no tengo granadas tengo puro smoke yo tengo granadas ay, desde aquí se le ve se ve el man arturo cuidado ay, desde aquí puedo ver el man marica ¿desde dónde? desde esta ventanita ¿no es que esta ventana ve esa ventana? el man está en esa ventana no lo veo no lo veo no lo vas a ver porque me está escondido ya pero está en esta casa aquí al frente aquí ¿sí ves que esta ventana ve esa ventana? sí, claro le dimos tarde de aquí de primero hay silencio todo el mundo silencio, silencio creo que alguien viene sí alguien viene sí señoras está viendo el streaming mi mañe? espérate 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 ahora te vas a ver mi saludo mmm ven a la zona y el man tiene que salir sí, pero nosotros estamos dentro de la zona o sea, la zona nos va a quedar a ras soy el único que está en primera persona ahí sí se fueron en nuestra moto no ese es un buggy entremos a esa casa ahí vamos vamos no, 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 no calma calma mira aquí hay una M16 M4 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 y M6 será que la cambio por la por la micro-uci ah es porque no tengo los atachments que carajo el mal salio de la casa que? el mal se fue si por donde? te aseguro tiene que estar por ahi si se te wampum si el mal no esta y a ver a salir nadie se ponga en el mismo árbol esperate esperate recuerda que escuchamos un buggy bueno hay un buggy en 255 el mal seguramente cogio el buggy este parque ahi nadie coja por el mismo lado ni se muestre todo el mundo es bachado en esta verga o algo me dice que para el final me va a quedar sin balas maricao ahí viene un carro viene un Dacia viene un Dacia viene un Dacia por la carretera aquí al lado aquí al lado 300 me dispararon carretera? aquí aquí en 300 en 310 la calle esta ah ya lo vi hey pero me dispararon alguien me disparo por detras venga don ya va ya no esta disparando yo 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 el mal se estaba poniendo en posicion para dispararnos maricao voy a disparar no el mal esta escondido detras de la casita que esta en 300 puta le pegue 2 ah estan en el arbol de 300 en el arbol doble en el arbol en el arbol doble de 300 uy no que alguien no que alguien no que alguien linda linda puta los perdi de vista me movi y los perdi de vista eso es verga no los males se montaron en el dash y se fueron en serio? si lindo lindo ya no que otro no galera petardo uy me volaron el casco por 3 me 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 tapio de todo atame pero echate mas para de acá marica porque ahí nos rodea mucho juay me volaron el casco me mató el otro , vale posez surrounded though Yo me recupero de 1 corre 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 no te recuperes tu marica porque no mato la zona a todos marica esta zona pica mucho marica si marica pica mucho pica demasiado ah bueno por lo menos no le dimos la quita a nadie ven acá explícame como un monta me huelan un casco por tres de la nada usted mato con una awm dice si era awm ah el man tenía airdrop sí y mañe juega con nosotros ellos tienen el directo ahora cuánto retardo tiene creo que tiene como cinco segundos siete segundos algo así no como 10 segundos sí yo cuento como de red y nos va me llamaron no joda mira más que un enredo la verdad no me gusta mucho ay ves que hay muy miramar lo pegués mira mar ayer marica en serio abre player 1 y juguemos hombre no sea así marica no puedo de la que me traiga el pc mientras podemos jugar a otra cosa micrón pero porque el show of empire igualmente el empyre de después de esta porque para no porque es de huevo en tú que dice dice y saque y arturo que dicen tengo no tengo es un país no 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 Si eso, si eso. Pobre tengo el zombie tolo y... Y nunca lo jugaste. Lo jugué, fue el donde tu puedes crear el mapa me quedé creando vainas como cuando era pequeñito y me corté. Eso era lo único que hacía. Yo también. Ya por eso me ha creado mapas. Extendías tu imperio. Exacto. Bueno, ¿dónde caemos? Los leones, cualquier puerto paraíso, aquí cerquita. Calma, calma, calma. Arturo ya te cargó. Si, ya, ya. Vamos, ¿para dónde vamos? No sé, a donde quiera yo. Un lugar con buen loot, que aquí no hay una mierda loot. A donde quiera yo pago. Vamos a... San Martín. San Martín. San Martín aquí. De este lado es San Martín, miren rojo, miren rojo. Ok. Ahí, ya, ahí. 1, 2, 3. Pa' abajo. Donde quiera yo pago. Una persona y un buen amigo como tú no me duele regalarle cosas. Que mon da. Si me da el hopo. No entiendo cómo la conversación llegó hasta allá. Más. Es que hace rato lo he visto y es grande esa vaina. Que mon da. Es que pasé un hopo de hombre, está bien grande. Ya. Y tonificado ahora. Y ahora está tonificado. Es que eso es lo que me estoy imaginando. Que ahora esa vaina está más tonificada y bien dura. Joder, puta. O sea, tú te imaginas. Vale, mon da. Y sabes que así. Qué mon da. Qué puta, me di duro, miren. Qué puta, te quedas saciado. Ey, aquí arriba hay un maletín nivel 3. Joder, marica. No, pero hay dos. Marica. ¿Ese era hay dos? Sí. Marica. Pues que es imposible subir. Exacto. No se puede. Ah, hubieras cogido uno, te hubieras tirado. Ajá, eso no se puede. Ya que ahora lo he cogido en la mano. No se puede. No se puede. Ah. Yo me iba a caer ahí, pero el pescado se huyeo. Ey, ojo que ya hay gente con armas. Y nosotros lo tenemos una verga. Ustedes, pues. Ustedes, pues. ¿Qué tienes tú? Una M16A4 con mira por 4. Uy. Y chaleco por 2. No da, bueno. Me mata. Ay, saca. Ahí te dejé un arma. Una pistola. Uy, un escarjo. Ah. Y que bueno, Arturo, solo por ti mi hopo tonificado será tuyo. Por esta novia. Joder. Y por el arma y tal. Imagina esa vaina. Mi peludo así que los pelos te dan como masajitos mientras que tú le estás dando. Ok, ya sucedió un poco. Ya se tornó bizarro. Si. Ay, me sentieron a tiro. Ay, auxilio, ay. Ay. Ya, ya, ya. No lo que. Ya no lo que. Ya no lo que. Esta fuera. Esta fuera. Esta fuera. Esta fuera. Si. Debe estar hijo de puta. Fuera. Ay, ya te vi. No, no. No, no. Es mío. Es mío. Ay, pero por qué. Porque yo fui el que te salve. Ay. Aquí hay alguien. Aquí, aquí, aquí. En el árbol muerto este maluco. Aquí, 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 aquí. Ay, 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 what the fuck. Esa viene que fue, marica. What the fuck. Este es mal. Estaba aquí, estaba aquí. Me pego la cabeza. Me pego la cabeza. Estaba aquí. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. No, 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 Isaac. No, no, no te muestres, no te muestres. No te muestres. Ferna, 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 Ferna. Esperate, esperate. Aparece, por puta. Ya, no lo que hay. What, motherfucker. Bien, bien. Le faltan amigos. Esperate, le cojo esos balos. Ya me cojo a puta, pero me quieres tumbar al muerto, marica. ¡Hue puta! ¿Dónde está, Arturo? Jóbalo, mate yo. ¿Cuál fue esto? Vi como le quitaste la pala, jo, a rengue. ¿A quién? Arturo. Ah, está hablando con Arturo. Bien, bien. Ey. ¡Ay! Aquí está el otro. Aquí están los otros dos. Vamos, vamos. Ya voy, ya voy, ya voy. Estoy cargando, estoy cargando. ¿Dónde están los manes? ¿Dónde están los manes? ¿Dónde están los manes? Aquí está. Lo que alguien, lot, 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 lot. No joder, no tengo vida. No joder, no tengo vida, marica. No, 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 no. ¡Surprise, nigga! ¡Surprise, nigga! voy a coger la KM, coge las balas de estas del 5 esperate coge coge coño ay que hay otro, que hay otro, que hay otro, que hay otro que esta el otro coño madre corre el madre está aquí, el madre está aquí, el madre está aquí, viene por mi está allá afuera, está allá afuera Arturo, está cerca de donde estas tu no tengo vida marica, ey venga el no tengo vida noooo FUEMPUTAאכ ARGH PUTAAA no me lo dejan marique ARGH es el uno por detrás, y va a matar que matode Arturo, FUTA te vas a salir por detrás ey eso fue culé painball no así marique, fue culé painball la verdad oye que no tenia un haber que vida marique ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Tú sabes cuál meme es! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Apá! ¡Eh! ¡Fuera esta noche la última vez! ¡Bésame! ¡Ya viste, maña! ¡Y como ajuste la camara! ¡Ay, mareca! ¡No, mais souscríbete! ¡Cuile tiroteo, hijo de puta! ¡La verdad es! ¡Fue culi, culi tiroteo! ¡Fuile tiroteo, maldito! hay que ir hacia abajo ahí se va hacia abajo ay que antebrazo ay los manes se suben a esta muda como si fuera fácil ya Jodas mas, culo, hay una dificil, marica, en la vida... ¿A donde? Mira en el poder de puta En la vida real, alguien te hace esa mundana, marica Es mas, mira donde pone el pie, lo pone en el aire Si, 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 del aire, marica Yeah Osea, culo... culo de poder, hijo de puta Jajajajaj Pase eso, hay que tener culo de musculatura Para sostener el pie en el aire si, si quiera Si, si Haciendo el patrón Este es el patrón Hacen culo de barra con si fuera culo de vagina estupida ya Jajajajaj Haciendo el patrón Estamos a Sanmaracho 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 Oye, hecho, ahí fue donde caímos ahorita Si, ahí fue donde caímos ahorita Dale, de nuevo, que se repite esa mierda Quiero que se repita lo que Mira, uno, dos, tres pagners ahora si vas a caer en el techo Issa si ahora si vas a caer en el techo Issa si es que yo no caigo primero caigo primero oye surprise motherfucker ah pero la vaina y San Martin se puso buena ahorita marique si marique estoy a la verga ahora no hay una verga ahora no hay una verga hablamos hablamos me voy en el techo dime que no hay nada porque ya me estoy bajando no no hay nada ponedera uy tiene un S2CK por eso me defiendo usted no se le esta frameando full el juego ahora mismo ah ah damelo damelo damela damela no hombre hombre hablamos aquí tienes una aquí tienes una mira mira ah bien gracias pero dame esos guantes cuáles? esos guantes bueno se me cuesta un poco de plata Arturo no menos que va lo que me regalaste Arturo si los querías los quieres yo tengo los blancos si quieres te los doy te doy los de púa no me gustan los de púa se ven mas gano ¿tienes mas de púa? si bueno lo pasa ahorita me gusta un culo poco moregu bueno te gustan las púas? claro donde te gustan donde te gustan? en las manos ok si guiño de ojo quien es el culo? del culo y que me la meto del opo y aplaudo eh aquí cayó gente así que pila si que pila ay marica culero se ha llevado todo el mundo a la fiesta estaba con ropa de invierno de frio ya también tiene chaqueta de chaqueta tengo un tía de banca larga de chaqueta de cuanta verga porque estaba haciendo cules frio si ayer estaba haciendo cules frio la barra aquí ya es medellín con ese clima por ahora la verdad es que espero que ese clima no se vaya marica es una mierda pero todo acá no una mierda deja que venga el calor para que veas como así marica onda mas vamos a estrañar hey no tengo chaleco marica me parece el de a tiro ay salchalec no se lo voy pa nada marica están escuchando la criepetera están escuchando la criepetera si si te comes todas las balas que te van a dar ayer jajajajaja la de tira se sirve hey voy con disaq que paso que paso no se toma mas AC si ves a ver que fue esa aina no 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 que fue la pelicula y tal tambien no la pelicula de miedo macu le gritó hueputa y dije que el mundo a paso ja ja ja. eh porque el silencio el silencio porqueee No tengo chaleco, y sin chaleco no salgo al free Un gordo con chaquetica Ahí tienes chaleco Uno para mí, pero tienes uno para mí Si quieres me quito el mío y te lo pones No, gracias No, tienes un hijo de puta casco nivel 3 ya Pero eh, ¿te crees que todos los tiros van para la cabeza? Algunos van para el pene Ah, encontré un chaleco ya Nivel 1 pero está bien Imagínate un disparo en la chácara Jue... puta... que se te explote esa mierda Si, que así... Te quedé ahí dando una y no se te termine de arrancar Como el cuerpo cicatrizará eso Después de muerto No, yo me muero ahí, yo me desmayo Si, si, es que tú te... Que a ti lo que te mata nunca es la bala O sea, obviamente depende de donde está la bala ya Que en el cerebro es horrible No, porque si te cae en el cerebro igual quedas vivo eh Es que acá está la bala, cero Hay 72 Cienes, hay 95 Están por aquí Están por aquí Quien tiene sniper ahí ¿Quién tiene sniper ahí? No, de verdad Yo tengo un kick pack para sniper Pero no tengo sniper También encuentro un kick pack Vamos por ello, Isaac Vamos por ello hey ah perdon mira coge esto y sac una mp9 pa que pa que yo tengo una m4 y tengo una m4 y que mas tiene mira coge la cule porque hablas marica no me gusta la mp9 ah que bueno si si por si pasa algo no tengo espacio no tengo maleta marica en serio eh acá arriba hay uno acá hay uno si donde esta hay dos hay una de nivel 2 hay dos maletas vamos a soldar malparido usted donde consigue esas vainas eh anyway estaban por aqui los manes no que onda vidrio escuchaste ay 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 hay que estar los amigos hay que estar los amigos pt pt abre puerta de mierda hay están abajo nooo esta todo el mundo abajo tira una granada pt hay pt 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 la eche eh Pedro respóndelo ya te respondí che no han salido, aaaaa eh Pedro no, che responde algo bonito ah Isaac, mira eh Pedro es que me WTF que cosa ey esperate con cariño pero manden un juego a ustedes porque hablan solo ahi porque nada mas tienes que voltear a donde? a donde? ahi el personaje que mal onda ahi 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 ya va caigamos aquí en Severny Severny, Severny pila Isaac esta tomándose con jarabe ahi canchu a donde vamos? y estaba diciendo Severny pero ya pa que? es Severny y no hay una verga ay no moreno y no moreno y no moreno y no moreno y ay hueputa me tiré marica te jodes te jodiste llegas allah hueputa no puede ser llegas allah no jodas si llegas si puedes llegar hasta el puente chile cochino manique chile cochina 1, 2, 3 ya donde siempre si donde siempre ay maria te digo que seria la verga tener la mochila de PUBG osea no la nivel 1, 2 y 3 sino el paracaídas version mochila el diseño del paracaídas si si claro se que esa es un maletín de paracaídas pero ajá es un que? maletín de paracaídas si por eso maletín de paracaídas tener la version maletín normal yo running simulator 2 me estan persiguiendo personas samuel blanca no 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 arturo auxilio me estan encendiendo a puño justo cuando cojo la pistola maria ahhh venga vengo para tomar un jarabe maldita sea mi jarabe no no la estoy detrás del gue puta la puta bondade e si me mato mira que entonces que me salgo ¿Es algo ahí? ¿Es algo ahí? No Ajusto cuando el loot es bueno Ajusto cuando el loot es bueno ¿Estás viendo, mañe? Sí, papi Pero si me echó un piropo Sí, o todavía estoy grabando Mira acá, papito ¿Te bañaste? ¿Te bañaste? ¿Qué estabas haciendo entonces? Necesito pinta varios favores Necesito pinta varios favores I am back in black ¿Qué? Ya me desconecto, ¿eh? ¿Cómo murió Arturo? Una mato, el tercero Pero mataste los dos blanquitos de mierda, ¿verdad? Sí Pero muertos o muertos Sí No, vivo, vivo O sea, a ver, me explico mejor No los noqueas No los noqueas No los mate O sea, los mate, los mate, los meé Me los oriné Play ¿Qué? Uno, hijo Espera, deja a mí me salgo ¿Un qué? Ya me empezó a tomar ¿Toda cola? ¿Toda cola, por favor? ¿Toda cola, por favor? Ya, ya, ese es Te demoraste, es full, ¿lo viste? Oye, tu tableta estaba sonando Ya, ready Isaac Falta... Falta Isaac Hey, José Ready Isaac, no te importa que te diga José No me gusta ¿Por qué? No me gusta mi segundo nombre Me dejo el... Me dejo si No, no Me dejo C Sí, es José Entonces te digo José Te pego, marica ¿Y sabes José? No, nada Mi segundo nombre no existe Yo casi no uso mi segundo nombre Y mi madre me regañó por eso ¿Y cuál es tu segundo nombre, Fernando? José Uy Dice, ese nombre te lo puso tu padre ¿Cuál es el segundo nombre de Arturo ahí? Verga Ey, joda Manuel David, yo sí me sé tu segundo nombre Manuel David Ey, ¿cómo va el segundo nombre, Arturo? Ey, come verga, Marta Arturo Luis Ay, Arturo Luis En la cara Ey, me puede decir Me puede decir Chucho si ya Ven, ven, ven Es Lucho Arturo Lucho Ahí sale Te amo 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 Chucho Mijo, ey Ey Te amo 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 A Powergrip O a Mina General Mina General Mina General ¿Dónde es? Mina General Que se la da Chile Ok Ahí luego hay que Mina General es aburridísimo ¿Cuáles son las minas VIP, entonces? El Pozo Está ahí arriba El Pozo Bueno, 1, 2, 3, 4, 5 Tírese Oye Siri, crea una alarma a las 6 y 30 de la tarde Coolman que le dice que era una alarma, tú le tienes que decir ahí Que le habla como si fuera un robot, tú sabes que le puedes hablar como una persona, ¿verdad? Sí, pero ya la acostumbré Oye Siri, acuérdame de tal vaina Después de decir ahí, acuérdame de tal vaina a tal hora y ya No tienes que hablarle como culo de robot, ya Eso es ser racista con Siri Porque es un robot, crees que le tienes que hablar como un robot Siri es estúpida Hasta Samuel dice, no sirve Es mejor Google Es verdad El de Google, ok Google Sí, definitamente superior Que va Siri, tiene un culo para ganar No, 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 no La C18 Yo nunca pensé escuchar esta Qué cosa Si ustedes supieran como Mira, si ustedes supieran como eso, a mí me lo está comparando a Siri y al asistente de Google como si fuera un personaje de Dragon Ball O sea, el de Google es La P92 es la que es automática, ¿verdad? Sí No La C18 P18 P18 Esa mondada C, no sé P18 C, sí, sí Lo más que se han de armar ¿Hay quien me da una vector o la micro-Uzi? Micro-Uzi Bien, me di cuenta Eso ni lo piensas Contando No la hay, pero se ve como 10.000 veces más tecnológica ya Si Es que la vector pega duro, marido Sí, pega duro, pero no pega ni más rápido Que pega más rápido, así que pega más duro O sea, a la hora de la verdad, el DPS es mejor Ok, ¿de qué te sirve que dispare rápido si no me tiene 14 balas? Si no ¿Puedes chitar un extend? Sí, sí Sí, o sea, solo si tienes un extend? No, 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 la micro-Uzi dispara más rápido que la vector Sí, la micro-Uzi dispara más rápido Dispara más rápido Más rápido Un que dispara menos duro Ya Pero igualmente el DPS es mayor, el daño por segundo Es que un backpack por dos, ¿ve? Si no, no tienen Arturo, ¿escuchaste la canción? Ah, no Ahora la pongo Ahora te la pongo Esa no es, esa es una versión que me encontré, pero esa no es Esa no es exactamente la que puse Cule bolero, oye Esa es la canción Esa es la canción Ey, me salen hormigas, marica, de aquí Me juego de hormigas Sí, me salen hormigas, marica Mañe, mañe, mañe Si tú estás viendo el streaming, ¿verdad? Dime No ve las hormigas, ¿no las ves? No puede Todavía no Fer no está loco Ey, ve las hormigas, ey Me grabe eso Mira, 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 mira Mira, ahí está Ah, sí, 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 se ve Uhhh, no te vas a matar Ey, pero porque vas a matar hormigas, eh? Matar hormigas es malo Porque hay un poco de basura ahí Un poco de basura ahí Ay, Fer, estoy decepciono como creaste a tu hijo Como así que vas a matar hormigas ¿Qué no? ¿Las del juego, coño? Pero... Ninguna hormiga si sea virtual se mata LOL limpiadoras de la naturaleza las hormigas son la mundada ha sido fácil y las hormigas al que le van a dar al que le van a darle guarda definitivamente es la situación en la cual estés atrapado hasta el cuello con hormigas, es como una película de eso de la roca hey Isaac que tienes ahí papi como que que tengo aquí je, que tienes por ahí te la microbusi porque tengo una AKM y una SCAR ya hey, encontré un Bully Loop de Kark la cojo por si acaso tengo SKS asi que les agradezco hey culo es Rubber Banding barro que log es Rubber Banding ese me olvido que por ejemplo tu estas corriendo y de pronto retrocedes como si fueras de Couch ah retrocedes ah bien bien en mi época yo lo llamo lag pero bueno yo se que el termino es Rubber Banding yo se cual es eso es lag porque el cliente esta mas adelantado que el servidor eso es lag porque el cliente esta mas adelantado que el servidor si una mocha hay aquí una mocha hay aquí ve quien fue esa quien fue me disparo me parió ferme ahi estamos siquiera en la zona no bien necesito balas de yo necesito balas del 5 del 9 nadie del 9 no hey tenemos una camioneta aquí eh vamonos vamos vamos hey venit voy van a bajar ya estoy bajando Arturo ya voy eso que fue esa arma cual fue bueno para donde vamos señalan para dentro de la zona chumacera esta arena puede coger tierra esta arena puede subir montaña mira la montaña lento pero sube voy a buscar esta troche así de fácil estoy conociendo yo que vamos a hacer una ventita no 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 vamos a la ventita yo me voy estamos saliendo de aquí a la derecha la troche hey claramente eso fue un muro invisible clara roja Arturo Arturo que te dijo tu mamá que me dijo mi mamá de que me pareció escuchar tu mamá diciendo de que ha pasado jugando no sé no fue mi tía y me dijo que si no tenía calor que aquí hay un podaje me culé triángulo en esa mierda si no así que para donde vamos marquen a chumacera chumacera que te mamá está buscando cualquier cosita para joderme la vida aquí me paga para donde vamos vamos ay ah no será una persona ey te juro que pfff dale a a valle del mar yo voy para chumacera mijo ay what the fuck se me descontroló la camioneta monica ey hue puta negro caramondá entonces que es la verga no sacaste la hue puta licencia no es que estoy viendo el mapa bajo eh eh pero jajaja jajaja jaja jajaja 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 cule caidadas eh ch- si marica ay los guap ante la Gantro joder no,no ,no, no,no... no con la depuis... hey cperso de muro de invisibles que me estoy montando ay ¡ay! ay remem ay que te pasa ay Jajajajajaja Jajaja Jvale de risa esa puta oemununa meine si si yo no puedo apuntarle Je es que si puedes marega no, no puedo te lo juro que no ey, ey ey che tu eres estupido sabes que la proxima vez, se lo levantes no marica me van a sangrar mas rapido che te vas de quedar quieto te vas de quedar quieto quedate quieto wha plepava no mare caso yo lo hice sin querer yo también perdonó, se me repaló ey la camioneta, ey la camioneta pero por qué? quítate me estaba contento para verga ponte atrás ponte a lado mío Arturo, te estoy contento dale culo de risa porque se cayó en la dama me dañó todo el chareco esa de... sí, a mí también pero es que yo no lo hice con intención ya, yo disparé a la nada o sea, yo disparé así por disparar sangre por sangre, así que pasa ojo por ojo es sangre por sangre, ojo por ojo es para marica huepo dios, 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 volcá la camioneta nooo tú para que te sales, marica pero tú no tienes fe, mis poderes de conductor tus poderes es tu habilidad mañe, ¿tú estás viendo? yes si viene como está muriéndote ¿qué está pasando? Julio, decide como ha quedado el otro mortal a la camioneta por ese jeje mira Arturo, te voy a hacer algo por ti, tómame 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 ahí tienes ¿eh? guau esto me puedo seguir en la camioneta aló aló ahí se dañó el juego ¿se dañó el juego, María? se dañó el servidor, sí, sí, se dañó el servidor se dañó el servidor se dañó el servidor se dañó el servidor bueno, es un mundo del juego porque ahhh sí, se dañó el juego igualmente esta partida no contaba porque mira todo lo que pasó a ver, Arturo, ¿tienes que se ha funcionado el juego? ah sí, yo estoy viendo a Arturo yo estoy viendo a Arturo curarse de forma indefinida yo estoy viendo a Arturo curarse de forma indefinida sí y echando pa atrás dale, lobby, lobby pa ver ese es tu lobby ese es tu lobby, que carajo se dañó el servidor, se quemó coge Isaac dale, ready ay, espera, así que ya Isaac ready uy, bien click here click here to trade che, no me están no me salen no me salen, marica eh, se los dice perra, marica ah no, porque yo tengo otro par ahí me van a aceptar esto aceptala, che ¿te quieres esa mierda? no, entonces, no las aceptes y ya porque yo quiero los guantes marica mira, espera, te voy a ver I want the gloves estos guantes, mira que si los tengo vamos a ver, vamos a hacer ¿que hijo? ¿que dice hijo? ¿que dice hijo? si, ya si, ya no me salen, marica no me salen el inventario para dártelo ah, no son intercambiables seguramente bueno, dale, ready yo me llevo igual es todo bien jajaja ya no oye, papi ¿que hijo? ¿cara? no fuiste queесто de este año el problema Keys a claro sí, claro hay Ectraro x 3 ¿quít um, tá ertelo, eh? ¿que rằng ¿ voting, tá?, ¿que prostaby, ha Yo recuerdo su nombre, le dije a mi hija de mi hija ¿Qué fue eso? Vamos Hey everybody, how are you all? Puta, el chateón de mierda Eh... Vamos a... Vamos a Valle del Mar Vamos a Valle del Mar No Bret, no hay... ¿Qué? O Puerto Paraíso Valle del Mar me gustó más Ok, vamos a bañarnos allá Vamos a... Vamos a... Uno Dos Tres Está como lejos Más o menos Como te vas echando una curva para otro pueblo, como estás haciendo malparido No, sino que estoy buscando la carretera Creo que hay un carro, un carro Menegro Esto que me crees a mi hue putas Exacto ahi hay un bui toro esta cerca de mi arturo cerca de mi arturo no cada uno cae en un lado diferente estamos lejos eh looteamos en chumacera chumacera toco estoy igual de lejos te va a ir del mar a que chumacera pues miren la zona me acuerdo cuando era tu amigo era un loot raro y que cosa? era tu amigo cuando no va a salir nerdrop como la volvieron cagada esa cagada salia nerdrop porque era la mundad tenia para tirar 120 balas en el cargador osea 120 balas marica de chumacera cayo full gente oyeron? la auto amigona era de respeto si te acuerdas arturo? si era aca te sentias mafioso apenas la conseguias trrrrrr no diamante aunque no ahora es en español qiirr ta ta qiirr ta ta jod en ingles es mejor como en ingles es mejor No saben, a mi me da culé, no se, culé asco, culé penajera, culé cringe Si Cule cringe Hay nortos Hay nortos Hay nortos Che, tronco de iluminación rara de esta casa. No jodas, estoy viendo cosas muy bonitas. Yo no lo había notado. ¿Tú se lo viste, mañe? Ah, ya lo vas a ver. Qué cosa, a ver qué cosa. Ya lo tienes que haber visto. Mmm, como un trofeo, ¿qué es eso? No, eso es un escaparate, pero escúchase, es muy bonito. Lo que está arriba. No, es la decoración, unas maricaditas ahí. No sé, una... Ey, ¿podrías por favor dejarme disparar? Gracias. Ay, vienes en buggy. No, va. Mira, acelera, pilas. Ve suave, pilas. Ahí está, no. Ey, pero creo que sí se puede. Bueno, es que estamos haciendo el streaming a esto. Dale, dale, dale. No, 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 no. ¡Hijo de puta! No, no, mal invento. Mal invento, mal invento, bro. Me voy a buscar un carro. Ay, hay chumaceras, chumaceras. Lo bueno es que los vendajes ya sirven. Ey, vamos por acá arriba, ven. Ey, yo creo que los vendajes ya sirven mejor para recuperarse que las chumaceras. Eh, gaseosas. La gaseosa yo diría que es para la zona. Nooo. Y para el boot de velocidad. Nooo. Vendaz está recuperando full, mareque. Antes no recuperaba ni mierda. Y te voy a esperar cule ahora para que recuperase. Scooby-Doo Papa. Scooby-Doo Papa. hay 335 hay una persona encontré un poco de gente la destrucción de chupasar hay un poco de gente hay en la vaina esa de tubos y mierdas hay poco de gente siendo un tipo va a ser que le intento disparar no 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 me voy quietico hay Arturo shhh ven 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 ay shhh shhh ya lo vi está arriba el tanque si 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 ahí arriba papi pum 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 No me clave No se puede tirar de aquí porque esto está cerrado Se puede tirar a marica Shhh shhh silencio Tú lo escuchamos mejor Ahí va Silencio Ah ¿lo mataron o no? Nosotros lo bloqueamos pero Pero ¿dónde está? ¿Dónde está ese malo? Che culé viene rara ¿dónde está ese malo? Eh espere un minutico ya vengo Ah ¿dónde monta? Se metió así El puto estaba de camión Estaba bloqueado y ha movido en carros No tiene sentido ¿Dónde se ha metido? Tú digo papá Ehh Jajajaja ¡Ey ya me salió la kill! ¡Eh che! Se desangró Si pero ¿a dónde? Ay Arturo, ¿y por qué botaste el poli-bill por dos? No, lo boté O sea, te acabas de pasar por él, ya Ey, ey Ya el mío Ey, what, marica, ¿sabes? El man, ¿cómo que...? Murió desangrado, pero ¿de dónde? Ni puta idea Qué triste morir así, marica, solo, desangrado en la puta mierda ¿Así o no? O sea, imagínate, marica O sea, el mal estaba... Imagínate que el mal estuviese... Caminando y intentando llegar a los amigos Ey, ahora el chiste es, ok, un muerto con un loot que no sabemos que tiene Exactamente, y no sabemos dónde está No sabemos dónde está, ahora hay que buscar una malparida cajita que es más difícil Gracias, mamá Como si fueras, ya no quiero Ahí, te voy a hacer unos pares Ahí, vámonos de aquí, la zona, la zona, la zona El carro, Arturo, vámonos Vámonos Che, culé mierda rara ya Che culé mierda rara y ahora está... What? I am back Hey, creo que el man murió aquí, pero el loot está regado ya Como así? No está en una caja Ahí sí, yo contraí el SKS con el... yo tengo el SKS he hecho por favor y si hay ese sí 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 no será que el man tiro todo antes de morirse ahí está la m16 de la m4 el mal fue tirando ese mal es un hijo de puta el dolor el culo de risa voy para allá, ¿qué pasó? culo de risa el mandejoso el mandejoso perra, mira el piso ya estoy viéndolo dejó el rastre dejó el rastre vámonos, vámonos, vámonos hay, tengo un gong que recuperarme, vámonos gong gong el flexx, cuando te la hace por ahí vámonos perra, perra, para el carro vámonos, vámonos, vámonos no, yo no me estoy curando yo, corre cura ay marijas estoy corriendo que estabas cogiendo el piso marijas no estabas cogiendo nada entonces me demore uff para que me cure yo tengo otro flexx ¿qué hijo? ¿qué hijo? ay porf**a ay, échense para atrás del carro para hacer peso atrás ahí está si es que sí funciona ay, porque hay un buggy volteado ah, ese golpazo en la guerra del tempo hasta oh mamá si, rebotas y te te pegas con el techo rebotas y pah estás muerto tú sabes que las guaguas estas son trampas mortales, ¿verdad? ¿por qué le dicen guagua? yo no sé, Arturo, el que dice guagua, yo no sé cuál es BMW esto es una guagua una BMW volvague así la dicen acá le dicen así guagua tengo rancheras bueno, yo quiero una de estas, mareque porque son trampas mortales, perra marica por esto por esto un culegachito ah, no, pero si, no empezamos con los chitos vienen en casa, ¿sabes? ah, sí, sí, sí si, empezamos por ahí es que no, pero o sea tú no lo vas a conducir en el desierto, ya mira merca ni en montañas mal hecha toca hey, maneja tú ahí ah, ya que cabla de gasolina empuja yo había visto un buggy ¿dónde? hey, Arturo, me la mira por 8 que yo tengo el SKC porro hey, tienes mira por 8 hey, balas del 5, porta ¿quién tiene? no, no se amontonen vamos a ver no se amontonen vamos a ver qué coge ahora me la mira por 8 si, si, si cuál mira? ah los muertos se ven puercos desde lejos cuál mira, cuál mira? por 8 tren con 8 ayy corre, corre, corre que es tu vietnam hey, eh, quién llamó un Uber? Hola, buenas, hey, me llevas a la 8 Acelera Ay, me va a caer una montada de sanacino No es por nada, pero bombardeo ya uno, como me alcanza a predecirlos Ya no te matan tan fácil Si, me alcanza a predecirlos, tu crees que no hay un video donde ustedes mueren por eso Mundo Si, que va, me va a falta que nos caiga una vaina Bueno, frena que me tengo que curar Frena, frena, frena Arturo Ah, estás ahí Estamos lejos, hierro, si quieres voy a buscar un carro Busco un carro, bebé A ver si estamos lejos, y la zona está activa Estamos al trigo Oh, si me pudiera coger los tractores esos de... Hey, viene un carro detrás de nosotros Arturo Ok Ya lo voy, ya lo voy Si, corre, 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 corre Bitch Lo mataste, marica Lo bloqueaste Boom, lo maté Hey, hey, saca Hey, boom, no la marica Hey Boom, bitch El más está corriendo, el más está corriendo, el más lo tiene al frente Echete más atrás, petejo Boom, 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 boom Okay Oh mon dime te atroplan my uncle O afternoon ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Mi puta! Jajaja 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 Ojo yo con el patacón Jajaja Ay no tiro una granada marica hermano Jajaja 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 He escuchado el patacón en la boca Joda, explícame como un dama atropella Ya me morí, no tengo para recuperarme Toma Oh gracias, andame Ey marica, la cague, le vacié No tenía balas, el mal lo tenía quieto Ey me da, me da, me da 5 cosas de esas, viste No, si de una marica Corre ¿Dónde estamos? Espere, 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 espere Espere, espere, espere ¡2.75! ¡2.75! ¡2.75! ¡Ey! ¡Puta! Joda Ey, te está diciendo que agarramos muertos en 2.75 ¡2.75! Jajajajajajaja Aaaa, sigamos, sigamos Ey, perra, explícame como un dama atropeaste a mi y no al enemigo que estaba quieto Marica, porque frené Y se patinó Ey, tú no puedes frenar, o sea No, 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 frené con el problema de mano, marica Sí, es problema de un buff, marica Joda Ey, el ángel, ven, ¿quiere? Ey, culayna que iba a salvar otro y pum Culayna que estábamos en culo de pelea de acampar Estamos en culo de pelea de acampar Y la caga, marica Vienes con culé, una atropellada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey, culo de pelea de acampar Vienes con culo de pelea de acampar Fueron Colombia Ey, marica, culo de pelea de acampar Lo matate de headshot, verdad Si, si, si Saina fue Pim Viva Dr. Uribe Viva Dr. Uribe Petrovski, Lord Petrovski Viva Lord Petrovski Lord Petrovski Ah, yo, yo por encima y que De los partidos políticos y tal, Todo eso que usted me da de huevo Yo digo es, ojalá loco Si este Petrov volvió mierda Como administrador, como gerente De una ciudad La volvió mierda, te imaginas lo que va a hacer con el país Eso es mentira lo que acabas de decir Lo que acabas de decir es base a Información falsa Nooo, tengo amigos que en Bogotá Y hay un medio Exactamente, que no te digan nada Informate y lee Ajá, y que crees que dice Pero lee bien Verdaaaa Lo que está bien y lo que está mal Exacto, coge Ehhh Ehhh Ehhh, y donde estoy yo Ehhh, ninguno de los de Bogotá Por comentarios de amigos y cosas que he leído Ehhh, es que ajá, exactamente No leas eso, ni tampoco escuches eso No, yo no leo el tiempo, yo lo leí de otra parte Ehhh, se van a pegar que Apeguense de trompada entonces No, yo no voy a pegar Ehhh, hue puta, cule, poco gente viene atrás marica Cule like Cule like Ey Isaac, a la casa verde Ya estoy yendo para otra A la casa Ey No, entró el maga Isaac, no entró Marica, es cule un montón de gente Ey, gracias por cerrarme la puerta Bueno Ey, 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 ey Lol Ay, no hay una chit Estoy armado de una crowbar y mucho valor No hay una mondaki Ay Tengo un revolver viejo No, hay quien encontró escopeta Encontró escopeta Esto va a ser el revolver Joder, Arturo Aquí arriba hay gente ¿Estás seguro? Escuche pasos Creo que es aquí Si no es aquí al lado Espérate, cojo la escopeta Porque No tengo nada No tienes nada Me asustaste Tengo una escopeta y un revolver Yo no tengo nada Lol Dale con la crowbar a Gordon Freeman Tengo una escopeta ya Bueno, los tres escopetones, vamos Espérate, espérate, espérate A los colombianos con la escopeta, vámonos A los colombianos con el machete, papi Vamos ¿Para dónde? Para que hacer con un cofa Que me la chupen Jajajajajajajajajaja ¿Qué? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ah y aquí entró alguien, ve, mira Si, 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 si Vale, Juveti Vale, Juveti Vale, sim, sim Sim, sim, sim En primera persona Sí señora, aquí hay alguien Sí, sí, sí No, ya salió, como que ya salió Vamos para la de atrás, pues move aquí puto sigamos por aquí esa casa que hagamos de volar no puede ver a alguien ahí de casualidad mira mira aquí están están ahí detrás de esa corre 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 se metieron por la ventana se metieron por la ventana por esta ventana ahí están aquí están aquí están dame cuenta dame cuenta ya los vi puta pero no te pongas en la mitad métanse no marica me mataron métanse 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 verdad pero porque no se meten hey Arturo esperate marica vamos a armar vamos a armar así es ah pero todo bueno todo bueno todo bueno pero no tenemos nada si si pero vamos a repetirlo marica si si paga que madurar es terminar una relación y no hablar mal de la malparidad esa no hang a la山 no 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 entonces no ¿Por qué te han callado? ¿Qué pasó? ¿Arturo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Che! ¿Qué me pasó? ¡Ey! ¡Mañe! ¡Ay nadie! ¡Merda! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Por dónde habías ido? Estaba llegando, Arturo. Te moríe. Estaba... Estaba meando. Bueno, ¿por dónde caemos? ¡Vamos a... ¡Ey! ¡Ey! ¡Por no! ¡Puerto Paraíso! ¡Puerto Paraíso! ¿En tu fila? Yo nunca he ido allá. ¿No he ido allá? No, nada... Creo... ¡Ah, no! ¡Sí! Sí, sí! Ya me acordé del día que Arturo... ... nadó... ...media hora, por mi hijo de puta de Erdo. Yo te diría acá, pero a Arturo no le gustan esas islitas Hace rato que no jugamos Dota ¿Qué? Eh Manuel Vamos a jugar Dota ahorita en la noche No, no puedo, hoy no hay visita ¿Quién está operado, WTF? Armando de apéndice Inmondad, marica, vamos Vamos, vamos mañana Y le dio apéndicitis O sea, a alguien cuando lo operan de la apéndice es porque le dio apéndicitis No, porque De pronto se la que ahora saca No, no, no A ti se la saca A ti te operan de apéndice antes de que te da apéndicitis Te ya agará apéndicitis La apéndice explota Verga, hijo de puta Estacionando música, marica, o mi imaginación ¿Qué? Ey, cállate, Isaac, que voy a decir lo que voy a decir Ey, te abrió de pierna así, te ensalí hoy pa' 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 Va, c הס Va a Fallen sin delicox Perón y la metralleta Tu lo que tiene que decirla israel... Cubidupapa... ¿Qué decís así? Cuidado papá Cuidado papá Y el pum 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 Una costada suena raro Cuidado papá Me agresa porque en la canción Hacen un Dicen de Tingo Scra En memorial original No 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 tengo Acabas de encontrar bolso Louis Vuitton Louis Vuitton Louis Vuitton Louis Vuitton Louis Vuitton Y ¿Ya has cargado uno? Si No joda ¿Quién es? De hecho ayer una Ayer casi todas las pelajonas Que estaba teniendo Louis Vuitton Joda tú andas con buen No joda si osea Che no Que de culadina barata que Si eso lo regalan en En internet No joda Ay hijo puta Esta muy malo este man Si mariquet Y esta en 10 Por norte Ay 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 Ajá Que rasca Que paso? Me clavo Te gusto? Esta en un edificio donde esta? Arriba esta Tienes full high ground Esta ya arriba en 10 Uno edificio Un edificio rojo Esta en la puta mierda Ay Ahí ya lo vi Gua esta en la puta mierda No lo vi Ya lo vi Ya lo vi Esta en 3.35 A la izquierda del hangar Se le viro flash Si hay que tener alguna mira ahí Tiene que ser culo malo A la izquierda del hangar Se le viro el flash mariquet Si estoy jugando Pensandolo bien Un flash Un flash hider Escula Si No lo veo No lo veo No lo veo Pero si es que Si es que a la izquierda del hangar hay un arbo Ahí esta Alguien se lo bajo A la izquierda del hangar hay un arbo 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 Ahí En el piso del arbo Ahí esta Pum Mira el flash Ya lo viste Me pego Ya la estoy Ya la estoy Bien Una cosa suena RAA Cuidado que se te metieron uno de la biche A mi? Si 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 Hola Si 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 Ahí esta es la automática Casi tiran al piso La pistolita automática Se mata gente Ay que pantanijo de puta Guadale con Con la Bueno me promueve de lejos Como un bala larga Joder me esta haciendo Pura medicina Mariquet Medicina No Mary Ay Y tira Ya estoy cerca de el Más o menos No estas ni cerca No estas ni cerca Esa es lo que yo fui Isaac ven Vamos a casarse man Vamos a casarle Ya estas No estas tu Ay Ah no esperate ese perro No tantos Con bunu Ay Se nos comentó Ed Mal está casado eh Nos vamos a casar Vamos a casar Con Arturo Si es que todavía esta Ay Eh KYI bedeutetиты ¿Que necesitas hablar el 5 Oh a pronto monton para los de omarilla en la parte fiesta si está ayer yo me lo no pero tengo culo con la pomba no un tipo de jugador de cuba puerto en el jajaja yo escuché como que tiene un ojo ahí ayyyyyyyyyyyy está seguro la guagua esa cuál guagua? ahi viene 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 se habra movido el negro ese wey no lo veo marica se, tu sabes como lo vamos a sacar de ahi yo nigga, ay esta arriba donde esta donde esta donde esta no tengo ni idea esta arriba, por ahi le esta andando marica pero sigue aqui ya, pero el hijoputa sigue aqui esa es la gran vaina, esa es la vaina ay, no soy una sombra esta ahi arriba este carro, escuchas el carro estan pitando si marica porque la zona ya viene ahi la vienen por donde por donde ven por aca coño puta arduro donde me llevas lo mas probable es que vamos a morir bueno dale un placer ah la camioneta si vamos por aca no somos mariques vamos este juego de la verga miras y fernando estoy detras de ustedes, voy pa alla Esas son las rojas, fueron explosiones Ya no los veo Estaba en camionetas Si, se estaba preguntando Aquí está, aquí hay una camioneta parqueada Ah, ya los vi, ya los vi, está en 320, está en 320, una lomita Cerca de un árbol 320, o sea, están super arriba Corre, 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 corre Ay, ay Me dieron, marica ¿Dónde están? No te vayas a matar No te vayas a matar, escondete, pero tenlo en ellos Ah, ya los perdí de vista, marica Ahí, 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 ahí Este, el matí de cule paja, marica Ojo de puta, cule paja me mató, marica Son cules pocos, marica No morí Oh, que poco gente, marica Dale, Ferna, dale, dale Oh, se me acabaron las balas, marica Buena camioneta, llégales Ferna, pero rápido, ya te duro estar en el piso No, joda Rápido, ya está allá en Valle del Mar, metido Estás sentado en la camioneta esperando a que pase No Pero hunde chif, marica Estoy hundiendo chif Hunde más chif Atropella eso para parir Puta Ah, me quedé sin bala Eh, podemos hacer un break metal Dale, dale Yeah, mucho, 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 mucho juego por ahora Hey, denme un minuto, tengo que hacer una llamada Bueno, voy a cerrar el streaming Ahorita seguimos